Estamos de vuelta mis queridos gorilas, se dio el milagro que estuvimos anunciando desde el inicio de este programa Por fin, las entrañas de la tierra liberaron a nuestros panelistas del día de hoy ¿Cómo estás Gaby? Hola, buen día gorilas Una odisea para llegar Masticada por la ciudad Esa es mi forma de decirlo Un poco, sí Chali Sí, 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 la entrada y la salida del metro fue toda una aventura Una cosa de ciencia ficción Ajá Ya había un acto ahí de empatía muy grande Imagínate que llegamos al grado de que empezó a haber empatía ¿Ah, sí? Sí, se pasaban las bolsas entre los asientos ¡Uy! Así ¡Guau! Así la gente tratando de sobrevivir, apoyándose los unos a los otros Ajá, así de, pasa tú, ahorita te paso tu bolsa No, guau, y existía la confianza para ceder la bolsa de un extremo al otro Pues más bien existía la cristiana resignación, creo yo La mera y pura necesidad Exacto El pragmatismo La necesidad pragmática ¡Guau! Bueno, es una bonita experiencia Sí De una u otra manera Sí, sí, sí Pero... ¿Supiste qué estaba pasando? Simple... Al parecer nada O no, es lo peor, ¿no? O sea, ahorita vi como en Twitter y dije, a ver, ¿qué pasó? Nada Es como cuando estás conduciendo y la calle está parada y va avanzando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Y a partir de un cierto punto se libera y no hubo nada Solo había coches Solo había coches, una cosa rarísima Sí, algo así pasó, creo yo, en el metro Que yo sepa, no pasó nada O sea, no pude encontrar nada en las noticias ni en redes Bueno, pues si alguien sabe... La línea 3 del metro que pasó Específico de lo que esté pasando justamente en la línea 3 del metro que nos platique Y también el señor Christian Nader triunfa Se desprende En la vida En la vida Triunfa en la vida, se desprende de las entrañas de la tierra Y nos acompaña esta mañana en este jueves de invasiones ¿Cómo estás, hermano? Buenos días, muy bien ¿Estás muy bien? Bueno, no estoy bien, pero... Es como... Pero no quieres abrumar a la gente con tus problemas Mis problemas, pero ya tienen bastantes problemas, ¿no? Pero pues el milagro del metro, ¿no? Sí, el milagro del metro Es que los mexicanos somos En los momentos de necesidad En los momentos de necesidad En los momentos en que necesitas que alguien te extienda una mano Que te diga, no te preocupes, hermano, aquí estoy yo, tu paisano Lo que necesitamos precisamente es unidad Exactamente Un México fuerte, digno Desgracias para las... Que piense en el futuro, que piense en la gente Sobre todo en el pasado También En sus antepasados En sus antepasados, ¿tú dirías? En sus tradiciones Su... Su gastronomía Su color Este es mi país y este es mi gente A sus ahorres Así es Ese es México Es el México que queremos ver Una estrella más del canal de las estrellas El México que vamos a conquistar el primero de julio Ah, ya se acerca, hermano Se acerca, Nader Se acerca Estamos al punto de cambiar el rumbo a nuestro país Yo no sé si todavía estoy listo para... Si estoy listo para preguntarte por quién vas a votar Eh... No sé si lo voy a hacer hoy Pero en algún momento de aquí a julio te lo voy a preguntar No, pues si llego a votar, pues probablemente por obrador Ya le pedí... Ya le arrebataste todo el peso dramático Que estaba tratando de imprimirle a esa pregunta, Nader Pero ya lo había dicho Sí, ya digo Ah, sí, ya lo habías dicho Si decido votar, será por este personaje, señor Andrés Manuel Es que así... Tienes buena voz de locutor de spots políticos, eh Andrés Manuel López Obrador A ver, di Morena, la esperanza de México Morena, la esperanza de México Ahí está Ah, sí lo tienes más o menos masticado, eh Brunette Brunette ¿Por quién vas a votar por Brunette? La Brunette Qué hermoso, mi querido amigo Bueno, oye, iranofobia Capítulo 3 Estamos a 2 de que gane la encuesta Esperemos que lo consigamos 5 capítulos de invasiones Iranofobia Historia de la iranofobia O los que vayan a ser, no lo sabemos aún Estamos... Ya hemos más bien recorrido Alrededor de 4.000 años de historia Hasta... Agárrense Aférrense a sus asientos Por ahí del año cero De nuestra era Estamos por ahí situados Creo que lo más pertinente Y lo más inteligente Mi querido Anader Sería que En unos minutos rápidos Y fugaces También bastante sustanciosos ¿Nos pudieras platicar un poquito De... ¿Cómo estuvo el capítulo pasado? El capítulo pasado Comenzamos hablando De la conquista de Alejandro Y los diádocos Ajá De los restos del Imperio Aqueménida Que el Imperio Aqueménida Ya venía muy mal Llega un golpista Que es Darío III Y bueno Los golpes Estaban en el Imperio En el Imperio Perse En los dos Imperios Perseos Han sido una constante ¿No? Entonces Estaba muy debilitado El Imperio Aqueménida Y cae Y se establece En lo que es El actual territorio iraní Una dinastía Llamada Seleucida Porque gobierna Seleuco Que es uno de los De hecho no era general De Alejandro Magno Era creo que paje De Alejandro Magno Era como un aristócrata Se la... Se puso... Se puso astuto Frente al escalafón Sí, sí, sí Digamos un... Una familia adinerada Ajá Potentada De Macedonia Y bueno Llega... Llega al trono Al trono de Tesifón Que van a gobernar En Tesifón, Seleucia Y así va a ser Durante Casi dos siglos Se van a enfrentar Constantemente a los Ptolomeos Por ejemplo Que gobiernan Egipto Ajá Hasta que llega Un nuevo poder Al Mediterráneo Llamado Roma La República Romana Eh... Y van a empezar A disputar justamente El territorio con ellos Sin embargo Al mismo... Eh... Al mismo tiempo En el este Noreste de Irán Hay un pueblo Llamados... Los llamados Partos Que también son iranios Pero no persas Y empiezan a llenar Ese vacío de poder Que tiene el imperio El imperio se... Eh... Seleucida Hasta que van a convertir Todo el territorio iraní En parte del imperio parto Que se va a extender En los viejos dominios Del imperio Persa-Quemenida Y así va a durar Hasta la... Más o menos Hasta el siglo tercero De nuestra era Cuando surja Eh... Un nuevo poderío persa Esta vez Vuelven a ser persas Llamados Imperio Persa-Sazánida De lo cual vamos a hablar ahora El Imperio Persa-Sazánida Entonces empezamos Por el Imperio Persa... ¿Se qué? Los últimos días Del Imperio Parto No, 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 no Pero... ¿Antes del Imperio Parto? Antes del Imperio Parto Seleucidas Los Seleucidas El Imperio Parto Y ahora entramos de lleno a... Los Sazánidas Los Sazánidas 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 Porque proviene Al igual que El Imperio Aquemenida Proviene de un personaje Que no tuvo mucha trascendencia Como que le dan Esa validez A partir de recordar su nombre Que era, creo que Abuelo de... De Ciro Si no me equivoco Se llamaba Aquemenes Ajá El Imperio Sazánida Se basa en un hombre Llamado Sazán Que es el abuelo Del primer gobernante Que va, digamos, llegar Al poder del Imperio Sazánida Sazánida Sazán Que no Shazam No Shazam Como el gran personaje De los cómics Más poderoso Que Superman Dicen algunos Que tiene como un rayo Aquí, ¿no? Ah, justo Hay mucho misticismo En ese personaje Sería interesante Sí, justamente Tiene ahí como una historia Medio persa Sí Justamente Sí, sí, sí Ahí está Bueno, mi querido Nader ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado Estamos más o menos ¿En qué año ubicados En estos instantes? Estamos entre el siglo II Y el siglo III Siglo II Y siglo III Ya de nuestra era Ah, bueno Hemos rebasado Exitosamente La frontera Del año cero En Cristo ¿Podríamos decir Que el año cero Es el año en Cristo? ¿Tú qué dirías? Eh, yo le llamo Generalmente A-S Ajá S Quiere decir Antes de la era común Ajá Y era común Justamente para no No enfrascarnos En lo teológico, ¿no? Suena 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 extraño Suena chido ¿Sí? Sí Aparte se aprovecha El C todavía, ¿no? Ahí está en lugar de Cristo Pues común Ah, lo haces para quitar a Cristo De la ecuación No No, no, Nader Lo que es del César No, 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 no Lo que es del Shah Del Shah No, yo Yo tristemente Y me acabo de arrepentir Profundamente de mi pregunta Eh, te decía ¿Cómo El año cero Después de Cristo? Ajá Si es cero ¿Cómo es después de Cristo? No serían Los tres Es que no hay año cero No hay No hay momento cero Es o menos uno O más O uno Ah, no hay año cero No Ya justo aquí Nuestro queridísimo Good morning sunshine Peregrina Eh, nos estaba diciendo Me dijo Páralo No existe el cero Se pasa del menos uno Al uno Puta madre Pues mira Mira Mi querido Sebastián Peregrina Eh, uno de los grandes aportes de México A la cultura del mundo Nuestro México, querido Y entre otras Eh, otros Otras culturas Que también aportaron Este pedacito De conocimiento Es el cero Maya Los indios El cero Maya Entonces Entiendo tu irritación Por favor Tranquilícete Es una pregunta válida Si hay un año uno ¿Por qué no habría un año cero? Es como el huevo Y la gallina Pero de hecho Ahora que lo dices No, de hecho no No A ver, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo diría que el huevo No ¿Por qué no? Es la gallina Lo que había antes Antes de que se convirtiera en gallina Forzamente Ah, no El huevo no pudo salir espontáneamente Tuvo que haberlo Empollado a algún ave ¿Por qué no, Cristian? Pero esa ave Tuvo que haber nacido de un huevo Por eso sí, sí, sí Pero Y si de repente apareció un hombre barbado Ultra mega poderoso Que dijo Se me ocurre una pequeña estructura Estructura semi ovalada Oblonga Que contenga Criaturitas por dentro Y que posteriormente Otra criatura que inventaré A devolverla de chocolate Y chascó sus dedos Chasqueó Sus dedos Y dijo He aquí Algo que he de llamar El huevo ¿Por qué el huevo? No sé Me gusta la palabra huevo ¿Has visto el video este De Werner Herzog Que se sale quejando De las gallinas? No He visto a Werner Herzog Comiéndose una bota Sí Por ejemplo Pero no No, no Es todo un documental, ¿no? Justo Pues No sé si Lo de la bota Sea parte de las gallinas ¿Por qué se queja de las gallinas? Dice Yo ayer comí un pollo rostizado Por cierto Lo encontré Lo encontré el video Y se queja de las gallinas Dice que son los animales Más estúpidos Y yo estoy totalmente en contra Yo he convivido muy de cerca Con gallinas Benjamín Y son animales Extremamente inteligentes No, es en serio Son animales muy inteligentes Y cada uno tiene Su propia personalidad Tienen hasta Como nociones de cariñillo, ¿no? Sí, sí, sí Se dejan Se dejan mimar Y son animales ¿Y por qué has convivido Tanto con gallinas, Nader? Porque antes teníamos Un proyecto de una escuela Como activa Ajá Y teníamos gallinas Porque los niños se dedicaban A cuidarlas A Bueno Cuidar el gallinero Mantenerlo limpio Recoger los huevos Bla, bla, bla Entonces teníamos Siete gallinas Ah, qué bonito Ajá Y por ejemplo Las gallinas Te puedo decir Que las gallinas rojas De entrada Son muy distintas A las blancas En personalidad Sí, 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 sí Es impresionante Benjamín Es impresionante ¿Cuáles te caen mejor? ¿Las rojas o las blancas? Yo creo que las blancas ¿Las blancas? Las rojas suelen ser Muy agresivas Hay una gorda Le decíamos Marx La gallina gorda Marx Llegaba así A poner el orden Y provocaba un caos Interno A la gente ¿Y qué pasó Con esas gallinas? Lo que pasa Es que nos las donaron Bueno, se las donaron A Bianca De Creo que estaban En la UNAM En un laboratorio En la UNAM Estaban muy viejitas No viejitas Pero ya muy Habían pasado Todo su día en cautiverio Por ejemplo Tenían el pico chato Les achataron el pico ¿A base de jaulas? ¿O a base de algún instrumento De tortura espantoso? Yo creo que algún instrumento De tortura espantoso Oh, no Y Por ejemplo Cuando buscaban lombrices No podían picarlas bien Porque lo tenían chato No Unas ya estaban Poco a poco Perdiendo la vista Pero Fueron O sea, lo que ustedes Querían enseñarle A sus niños Estudiantes Era la degradación La muerte La poco La irreparable Pérdida De las habilidades Que nos hacen sobrevivir En el planeta Tierra No, a los niños No les tocó la muerte Ninguna de las gallinas A nosotros sí Y sí fue muy hardcore ¿Y se las comieron? No ¿No? ¿Las enterraron? Las enterramos ¿Por qué no se las comieron De menos? Eh Uno Yo no me atrevía Había ya cariño Había ya cariño Viste a Marx En el suelo Gordita Y rojita ¿Recordaste esos momentos De caótica confrontación Con ese animalillo Y dijiste No, fuiste una gran rival Sí Sí, no, no Te sentiste como Alejandro Frente al cadáver de Darío Bueno Pero Me imaginé Alejandro persiguiendo En una auriga En una carroza Ajá A una gallina gigante No sé por qué lo habrás hecho Pero Pero está bien Se vale Sí, no podía Aparte, por ejemplo Bianca es Vegetariana Claro No me atrevería Pero son animales muy bellos Son muy lindos ¿Tienes ganas de tener más gallinas En el futuro? No ¿No? No, yo ya no puedo tener más animales Después de todas las pérdidas Que he tenido de animales Ya no me siento capaz De tener más animales Es un tema doloroso Sí Ok Ahorita tengo dos gatos Son animales los gatos Ya, ya con eso es suficiente Sí, son animales O sea, estás listo Cuando los pierdas Es el punto final Es la última entrega De tu corazón A un animalito Sí, nunca se sabe Sí, nunca digas nunca Mi querido Nader Mira, la vida nos regala cosas Y nos regala oportunidades Y amigos De otras especies Vámonos con música Señores, señores Comenzamos este jueves De invasiones Con el señor Christian Nader Aquí en su no FM de confianza Iranofobia Historia de la iranofobia Capítulo 3 Del siglo 2 De nuestra era En adelante No se vaya a ningún lado Sean todos bienvenidos Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Y con este fondo musical Música persa Para todos ustedes De su no FM de confianza Con todo cariño Comenzamos Este capítulo 3 De la historia De la iranofobia ¿Por dónde empezamos Mi querido amigo? Nos vamos a empezar con Vamos a hacer una Como un breve Una breve pausa Para sumergirnos Es que van a empezar A salir estos nombres Entonces es mejor Tomarlos ahorita Para que La gente entienda De lo que estamos hablando ¿No? Porque van a salir Conceptos muy raros Entonces Ah por cierto Felicidades Ya vi que te volviste Una personalidad En Uruguay Ah si Felicidades Gracias ¿Ya a cuántos medios A cuántos medios Te estamos prestando? Para Ispan TV Estás en Excelsior De repente En Excelsior En Ispan TV Esta cosa que se llama Sputnik De Uruguay Sputnik es rusa Es como Era lo que Dice que es uruguaya Lo que pasa El programa es Toman varios programas De todo el mundo Para su contenido Ah A nosotros no nos han invitado A ser parte de Sputnik ¿No? Sería un gran honor Está chido Sputnik Es de lo que era Riyad Novosni Ahora creo que se llama Lo que antes era Radio Radio Moscú Ajá Ahora se llama Sputnik Ahora se llama Sputnik Oh No sabía Tiene bueno Es como una versión Radiofónica De RT Digamos Si claro Es bueno Y Que padre Eso para ti Debe ser un momento Muy Alto de tu vida Ser parte de Sputnik Si si lo es Porque Bueno porque es un medio ruso Y luego Ispan TV Que es iraní ¿No? Ajá Como estoy en todas las estaciones De radio del eje del mal Entre comillas Con OFM también Con OFM Eso Sin embargo siempre No FM va a ser lo principal Sin duda Es tu casa Si Tu lugar Si me siento muy cómodo Aquí siempre Si Te vimos crecer Te recogimos Te amamantamos Te amamantamos Te amamantamos Te vimos Te tuvimos entre nuestras manos Cuando cabías así En este En este cuenquito Que te estoy mostrando Ajá Te hemos visto crecer Una almendrita Y volverte Un hombre De opiniones duras Que están Recorriendo todo el planeta Estoy muy orgulloso de ti Nadal Gracias Benjamín Gracias Benjamín Muchas gracias De nada No, no, no No te preocupes Gracias a ti Por regalarnos este privilegio Muchas gracias Así es Bueno ¿Por dónde empezamos? Empezamos con los Mazda Yazna Mazda Yazna Vamos a hacer un pequeño glosario Hasta donde te estoy entendiendo De personalidades Nombres Y hasta religiones ¿No? Que nos habías anunciado Vamos a hablar de eso ahorita Justamente de las religiones Que se originan No exactamente en Irán Pero sí entre las culturas De habla iranía Recordemos que Los que actualmente Son iraníes Los persas Llegan a A Irán más o menos Como en el segundo milenio Antes de nuestra era Cuando empezamos este programa Hablamos primero De una civilización Que se llamaba Elam Ellos son digamos Los primeros Que viven en el territorio iraní Pero no son iraní O sea no son persas Ni iraníos Ajá Estos personajes viven Es que no se puede considerar Un solo lugar Porque son nómadas Pero viven en las zonas De por ejemplo Afganistán El Turkmenistán Incluso partes de China Y partes de Rusia Están en constante movimiento Y así están durante Desde el Paleolítico Yo creo ¿No? O sea entran en el Neolítico Y se empiezan a sentar Poco a poco van avanzando Hasta el oeste Hasta que se dividen En dos grandes grupos Los hinduiranios Precisamente el nombre lo dice Van a acabar en la India Van a fundar la India védica Ajá La India del Rig Veda Y todo eso Y el otro grupo Los iraníos Digamos Indoarios Van a ir A lo que es actualmente Irán Y otros tantos Se van a adentrar Por ejemplo a Rusia ¿Ok? Son como los dos grandes grupos Y por ejemplo Para conocer la historia Generalmente de No solo de los indo De los indoiraníos Sino también de los indoarios Más bien de los arios Generalmente Se puede Conocer un grupo A través del otro Si hay poca información Nos vamos por ejemplo Al grupo de la India Y se pueden conocer Cosas importantes De este grupo ¿No? Por ejemplo El zoroastrismo O sea Concretamente Zoroastro O Zaratustra Nadie sabe Cuando vivió Probablemente Si existió Pero fue un personaje Como menor No fue tan importante Como siglos después Se le consideró Hay quienes dicen Que vivió más o menos En el 1200 a.C. Y otros en el 1000 O sea Vivió hace 3200 años O 3000 años Y no vivió en Irán O sea Vivió probablemente En Turquemenistán O en Afganistán Ahí se estuvo moviendo Con estos grupos Que estaban en constante movimiento Entonces ¿Qué ocurre? Hay un panteón iranio Tradicional Es una religión Irán Digamos Iraní ancestral Que hay Distintas divinidades Las más famosas Probablemente Una diosa Que se llama Anaíta 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 Que se le va a comparar Mucho con diosas Mesopotámicas Por ejemplo Con diosas De la fertilidad Principalmente Anaíta Generalmente Se le considera Ya en la época Quemenida Como diosa De las aguas Como de la purificación De la fertilidad Ok Ok Al grado Yo creo que De una diosa madre Es que Hay mucha revoltura Y no se sabe muy bien Todas estas divinidades Como Que función tenían Ok Luego Luego Hay otra más Que se llama Mitra Mitra Es digamos Podría ser un culto solar Pero no es una deidad Principal O sea Es como un No podría ser considerado Por ejemplo En occidente Como Júpiter O como Zeus Sería más bien Como Hermes O más bien Como un Apolo Porque Bueno Vamos a hablar también De los cultos solares Que fueron muy importantes En Irán Y en el resto del mundo Entonces Todo esto se sabe A través de Descifrar inscripciones Y también a través De las tradiciones solares Que se fueron heredando Hasta nuestra época Que estaban en idioma Iráneo Avéstico ¿Por qué avéstico? El avesta Son los textos religiosos Del soroastrismo Por ejemplo Pero el soroastrismo En la época En la época Del Imperio Aquemenida En la época De Ciro De Darío De Jerjes De Artajerjes No se puede considerar Todavía como una religión Es muy parecido A lo que ocurre Con el judaísmo De esas épocas No se puede considerar Todavía monoteísta Porque a pesar De que había un Yahvé O Yahvé Todavía estaba oscilando El judaísmo Más o menos En el siglo séptimo Antes de nuestra era Entre varios dioses Y de pronto Un dios principal Eso no se le considera Monoteísmo Tiene otro nombre No recuerdo Cuál es el nombre Pero por ejemplo Aceptan que hay Un dios principal Y hay como Subdivinidades Que son O parte de ese dios O en función De ese dios Ok En parte Y también hay que hacer Una cosa El sorastrismo No es la primera Religión monoteísta Hay quienes consideran Que es el atonismo O en aquenatón El faraón Que creó Digamos un culto No monoteísta Es igual Un culto De un dios principal En Egipto Y fue Y fue Muy radical Y provocó Una reacción Muy fuerte Entre los Sacerdotes De aquella época El marido De Nefertiti Por cierto Que Si Ese es un personaje Bien extraño Y bien divertido De la historia De los Faraones Si Si Tenía pecho Por ejemplo Tenía chichis Si Tenía Y exigía Que lo representaran Así Por eso lo sé Porque Sus esculturas Hay un cambio Radical En la historia De Egipto En ese momento Le avisa a todo el mundo ¡Ey! Así tal cual Sus dioses Esos Así Animalosos Si Pues están chidos Pero son cómics El pedo es el sol Si Y entonces Impone un culto Al sol Por todo Egipto Nadie le hace caso Se genera Un montón De desmadre Por todos lados Porque pues la banda Tiene Pues A sus deidades Protectoras Muy bien Ubicadas por todos lados Que si mi hipopótamo Que si mi cocodrilo Que si mi Halcón Etcétera Y de repente Resulta que no Que todos son cómics Entonces Se genera una animadversión Hacia el personaje Durísima Al grado de que lo borran Lo borran De las cartuchas De las paredes Y de las genealogías De faraones Hay una pieza Por cierto Una ópera Del señor ¿Cómo se llama este Philip Glass? Dedicada A este personaje Y Él es el Padre De Ramsés El primer Ramsés El niño Emperador Que muere muy joven De Tutankamón Perdón Cierto De Tutankamón Y El marido De Nefertiti Y genera Un super Sisma En Egipto Y todo cambia El arte La economía La forma de representarse Etcétera Todo se revoluciona Y solo es un momento Y solo son 20 años Porque después Se muere él Aparentemente asesinado También su hijo Porque Todo el mundo dice Ese güey estaba bien loco Y entonces lo borran De la historia de Egipto Se descubre su figura Muchísimos siglos después Gracias a la tumba De Tutankamón Si de hecho Este Este Akenatón Provoca Digamos Akenatón El pechugón Si se cambia Se cambia de nombre No era su nombre Es como el amado El amado de Atón Algo así Atón Es el dios sol Antes era Amón Ajá Y le cambia el nombre Atón Por el atonismo Y de hecho Si provoca la primera Gran Contra revolución religiosa Importante Porque los Cierra los templos Y los digamos La clase sacerdotal egipcia Se queda como Desempleada Y tienen que reaccionar Bueno Algo parecido Va a ocurrir Por ejemplo En el contexto persa Porque el sorastrismo No es la religión Todavía oficial Aunque Ciro el Grande Como que es adepto Al sorastrismo Aparte que todavía No se puede considerar Una religión Como monoteísta Totalmente Va a haber una reacción Del credo Digamos De los sacerdotes Los muabats Así se les llama Como los Los sacerdotes Del sorastrismo Que son muy parecidos A los magui Los magui Ya habíamos hablado De ellos Son como el culto De los medos O sea Los sacerdotes De los medos Que los medos Están muy emparentados Con los persas Ok Bueno Nada más Un paréntesis rapidísimo Cuando estamos hablando Cuando estamos hablando De sorastrismo Estamos hablando De un personaje Muy en específico Medio mítico También Pero que está En la dimensión Esta de los grandes maestros De la historia Junto con Buda Junto con Cristo Junto con Confucio Llamado Zaratustra O soroastro Sorastro es el nombre Es el nombre griego Zaratustra es el nombre Digamos Persa Que después retoma Nietzsche Nietzsche Aunque no tiene nada que ver Sí, sí, sí No hay nada que ver ahí Pero que Justamente Empieza una revolución Religiosa Y cultural En Persia Sí Y justo La principal divinidad De este panteón Digamos Persa Presorastrista Se llama Ajura Mazda Ok Ajura Han visto el disco Este Es un disco Como alado Que en medio del disco Trae como una persona Con un cetro Como volando Parece como un aeroplano Ajá Bueno, ese es como el símbolo Desde la época que Menida Hasta la fecha Del soroastrismo Ese símbolo se llama El farabajar El farabajar El farabajar es como Que no es lo mismo Que es el parafajar Sí, no tiene nada que ver Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra Otra cosa es otra En efecto Entonces Mis triunfos en estos programas Son hacer reír a Gaby Es Yo lo único que pretendo Entonces ¿Qué es el farabajar? Expresa como la gloria divina Ajá Como la iluminación Porque El sorastrismo Es como Es una religión dualista Totalmente Ajá Dicotómica totalmente Donde hay un bien Y un mal O sea Muy bien expresados Ahí se origina El concepto de infierno Y de Paraíso Y de paraíso De hecho Paraíso Creo que ya lo habíamos mencionado Es una Paradís Es una palabra persa De origen persa Ajá Entonces No solamente eso El concepto de mesías Es también Es también Del sorastrismo De hecho Es cordaz El iluminado Digamos Aunque sorastro no es considerado No fue considerado nunca Una divinidad Mesías Él era como el hombre perfecto Sí, sí, sí Un iluminado De hecho Antes era Buda Por Creo que Más de 500 años Entonces Este es digamos El primer Tal vez junto a Kenatón Aunque De hecho dicen que Es el Que en algún momento En algún momento Conocido como Siddhartha Posteriormente conocido Como Buda O el símbolo Así como Prince Tuvo su transmutación Hacia la divinidad Tuvo mucho contacto Con Filosofías Oroásticas Sí, o sea Recordemos que Buda Siddhartha Gautama Emana Sale del norte De la India Y todo el norte De la India Había sido conquistado Por los pueblos Arios Que son a fin de cuentas Induiranios Entonces Hay una mezcla De las civilizaciones Digamos Prevédicas En la India Con eso Entonces Precisamente como lo dices Buda emana De un contexto Totalmente De un popurrí De cultos Entre ellos Es el sorastrismo Entonces Sí Sorastro Ha influenciado A todos estos Pues al judaísmo Al cristianismo Al islam Y por supuesto Al budismo también Entonces ¿Por qué dualista? Porque al mismo tiempo Digamos que Ajura Mazda Es como el señor El señor creador Representa como la El mero chido Como la luz Como la verdad Como la Justa más que la luz La verdad Así es como lo consideran Siempre la verdad En contraposición a Angria Mangyu Angria Mangyu Es como la mentira Ok Como la mentira La falsedad La falsedad La destrucción La oscuridad Al mismo tiempo Pero bueno Al mismo tiempo De que hay cosas Muy parecidas Entre 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 el sorastrismo Y las religiones Digamos Abrámicas Hay cosas muy distintas Por ejemplo Las religiones abrámicas Enterrar a los muertos Es fundamental En el caso del islam Los entierran En dirección a la meca Y en el caso Del sorastrismo No es así En un primer momento Porque se origina algo Al mismo tiempo El cuerpo Pues ya no es nada Es como Digamos La carcasa El empaque vacío El empaque vacío Y al mismo tiempo Se le puede considerar A futuro Sino Como algo impuro No tanto así Porque no son tan Tan puristas Los sorastristas Pues se le puede empezar A ver como algo Que tiene que estar alejado Pero ellos no le entierran ¿Qué hacen? Lo exponen Lo exponen al sol ¿Qué ocurre? Hay algo llamado Las torres del silencio Que ya no Están previdas En el actual Irán Que es la república islámica De Irán Sin embargo En la India Donde habitan La mayor cantidad De sorastristas del mundo Siguen existiendo Creo que una o dos Les permite el gobierno ¿Qué hacían? Colocaban el cuerpo Con un lienzo Y ahí lo dejaban Y con el paso de los días Llegaban los buitres Y destrozaban el cuerpo Y solo dejaban los huesos Y el mismo sol Como que Quemaba Bueno Como que consumía La poca piel que quedaba Y así Esa fue la tradición Del sorastrismo Durante muchos siglos ¿A qué le suena? ¿A qué le suena amigos? ¿A qué le suena? ¿A qué no suena? Pues al libro Tibetano de los muertos Ah sí Es el mismo ritual Así te imaginas La misma No es exactamente la misma Pero es una de las De los parentescos Muy claros Con Una de las Grandes 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 Resistencias del budismo Actualmente Y de hace muchísimos siglos Allá por el Tibet Lo que hacen es justamente Desmembrar el cuerpo Y ofrecerlo a los buitres Para que vuele Sí justamente Recordemos que Esa zona de Tibet Es importantísima Porque es la zona La zona de Nepal Y de Tibet Es digamos El paso Entre Asia Central Y el mundo de Digamos Induiranio Incluso de la India Hacia China ¿No? Entonces Como tú lo dices El budismo tibetano Está repleto De elementos Induiranios Entre ellos Está la esvástica Por supuesto La cruz gamada Claro Ah bueno Sí ese es otro Súper elemento Claro No tiene No se origina en Tibet Sino se pasa a través Justamente de los mercaderes Y los comerciantes Zoroastristas Que en un primer momento Tíbet es zoroastrista Claro El zoroastrismo llegó hasta China De hecho O sea Fue una Una de las religiones Más importantes Y se va a acentuar esto Conforme nos acerquemos A la Digamos A la actualidad ¿Por qué? Porque ya en el imperio Sasanida Del cual vamos a hablar ahorita Ya es La religión oficial Y ya hay proselitismo Y está penado Abandonar el zoroastrismo O sea Es militante Es un culto ya militante Al grado Como considerarlo Como el judaísmo también Claro Y el cristianismo Entonces Digamos Esta es una de las tradiciones Exponer al cuerpo Es una Pero también Sin embargo Esta también es El templo del fuego Que el templo del fuego Ahí se ve la diferencia Los templos del fuego La diferencia esencial Entre Los cultos Prezoroastristas Iráneos Y el culto Zoroastrista Digamos Tradicional ¿Por qué? Porque las religiones Digamos Politeístas Iraníes El fuego Casi casi Si era un dios Pero ya en el contexto Zoroastrista Como El fuego Es como la representación De la iluminación Como de la verdad Que está representado A Jura Mazdaí O sea El fuego Es Hay que mantenerlo vivo Por eso en los templos Obviamente No es que lo tengan Encendido el fuego Desde hace 3000 años Como aseguran En los templos Zoroastristas Pero lo tienen Tienen que mantener Justamente Encendido Para que la iluminación Sea constante Si se apaga Pues es un símbolo De que Angry A Manju Ha triunfado Entonces mantener Constantemente Encendido El fuego Y los zoroastristas A pesar de que Con la islamización Descienden en un número Muy No muy repentino Porque se supone Que el zoroastrismo Fue la religión mayoritaria De Irán Más o menos Hasta el año 1000 O sea Se tardó 300 años En convertirse El islam Si justo En desaparecer Porque al igual Que todas las religiones Nuevas El islam comenzó Siendo muy popular Entre los aristócratas Porque recordemos Que Si alguien Se Cuando Cuando llegan Los conquistadores musulmanes Tanto a territorio cristiano Como zoroastrista Como judío A estas personas Digamos No los tratan mal Entre comillas Porque son Dimi Son gente del libro Que adoran al mismo Dios Pero Hay digamos Impuestos O sea Para profesar tu religión Tienes que pagar un impuesto Te dejamos vivir en paz Con tu propia religión El punto es que Se dan cuenta Los zoroastristas De que Pues van a vivir mejor Si se convierten al islam Que a fin de cuentas No es tan diferente Como otras religiones Entonces lo abandonan Y primero se convierte Digamos La aristocracia De las ciudades Y el campesinado En los lugares más alejados Se tarda más en convertirse De hecho El zoroastrismo Va a sobrevivir más En Afganistán Y en Tayikistán En estas zonas Que en otros lugares Porque están muy alejados De digamos Del gobierno central Del nuevo gobierno islámico Irán En Irán Bueno En la antigua Persia Entonces El zoroastrismo Va Va a generar Nuevos movimientos Y va a pegar En lugares Donde no Donde no se esperaba Que triunfara Por ejemplo En Armenia En Georgia En el Cáucaso Previo al cristianismo Armenia era totalmente Zoroastrista En parte Porque hay una labor No tanto evangelizadora Sino Tuvo un peso Espectacular El zoroastrismo Si 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 Fue una religión Estaba a la par de Había más zoroastristas Que judíos Por supuesto Y fue Digamos La religión oficial Del imperio sasánida Que llegó un punto En que si tu eras cristiano En el imperio sasánida O te convertías En zoroastrismo O te expulsaban ¿Por qué? Porque llega Cuando O tabla O tabla Cuando Zoroastro o tabla Cuando Constantino Legalizan Ya el cristianismo Cuando Los cristianos Que están en el imperio persa Se empiezan a ver Como una especie De agentes extranjeros Entonces dicen No pues esta es una religión Extranjera Ajena al iraní O te conviertes O Hay tabla Y lo mismo ocurría Con el zoroastrismo En territorio bicentino O te conviertes O al cristianismo O Te matamos Entonces hasta la fecha El zoroastrismo A pesar de que Es una religión Muy minoritaria Se calcula que no hay Más de un millón De zoroastrisas En todo el mundo Incluyendo Freddy Mercury Que también ya lo habíamos mencionado Que era zoroastrista Se sigue celebrando Por ejemplo La fiesta más importante En Irán Pues tiene un origen Zoroastrista Que es el año nuevo El Nourus El Nourus se celebra Cada equinoccio De primavera Ok ¿Vive en otro calendario Entonces? Si, si, si El calendario persa Es otro calendario Y también está Digamos Ya comparten el calendario Digamos Occidental Ok Entonces Si, el zoroastrismo Es un movimiento Digamos Muy importante Y hasta la fecha Sigue sobreviviendo En zonas Por ejemplo En Yazd Yazd es una ciudad En Irán Que está toda hecha De barro Es muy Se llama Yazd Yazd Como Yazd Yazd Muy Muy bella la ciudad Y es Digamos Aloja la comunidad Más grande De zoroastristas En todo el territorio iraní Que la mayoría Están en territorio De la India Ok Se les llama Farsis O parsis Ah Clics por todos lados Y ustedes son testigos Y justo El zoroastrismo Va a seguir Vamos a hablar de él Nuevamente Cuando nos sumerjamos En 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 el imperio Sassanida Pero va a generar Nuevos movimientos Ok Uno de ellos Va a ser el maniqueísmo El maniqueísmo Famosísimo Maniqueísmo Que ustedes utilizan Y manosean La palabrita Una y otra vez Pues tiene este origen Justamente Porque no sean tan maniqueos Porque al igual que Que el zoroastrismo El maniqueísmo Es dualista Es dicotómico O sea hay un bien Y un mal Incluso Más definido Que 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 el mismo Que el mismo zoroastrismo No Manny es un profeta Eh Digamos No se sabe bien su origen Es muy difícil Ajá Porque el maniqueísmo Fue combatido Durísimo No solo por el zoroastrismo Sino también por el cristianismo Ajá Incluso por el mismo Imperio romano Eh El maniqueísmo Manny nace en el 216 Ajá Y vive hasta el 276 O sea vive 60 años Tampoco vivió tanto Ajá Pero el maniqueísmo Durante un tiempo Fue el mayor competidor Del cristianismo A nivel mundial Sí, claro Y a diferencia del cristianismo El maniqueísmo Había maniqueos en España Ajá Pues ya lo habíamos mencionado El mismo San Agustín Todo el norte de África Era maniqueo Hasta China Y en China Sobreviven hasta el año 1000 Más o menos Ajá Lo También habíamos hablado En ese En esa transmisión De los países Que no existen De los uigures Ajá Había un grupo Previo a los uigures Se llaman tocarios Los tocarios Llegan a ser maniqueos Y mucho Los protomongoles Son maniqueos Y en el oeste de China Hay un grupo importante De maniqueos Y en el Tibet también En el norte de la India O sea, fue una religión Muy importante Mani nace en Tesifón O sea, que era la zona Digamos Que por mucho Mucho tiempo Fue la capital De los De los Sassanidas Pero también fue tomada Por Roma Ajá Se estuvo oscilando Siempre entre los dos Entonces mani se empapa No solamente de sorastrismo Sino también de cristianismo Y por supuesto De gnosticismo No me voy a meter ahorita En el gnosticismo Pero el gnosticismo Es digamos Todo el paganismo Greco-latino Reconfigurado A la era cristiana Ajá Todas las religiones Gnósticas Digamos Lo más ¿Qué podría ser Lo más cercano Al gnosticismo Actualmente? Pues como un cristianismo New Age Extraño, ¿no? Sí Alivianado Como iniciático O sea Aliviana Así es como Así como No, pues Puede ser O puede ser que no Sí ¿Tú qué dices? ¿Tú qué crees? Es Es algo muy extraño El gnosticismo Porque también Podríamos Considerar que Que proviene De estos cultos Por ejemplo Los misterios Eleusinos Se les llamaba ¿No? Los misterios Eleusinos Eran unos Una religión Un culto mistérico Que era Existía en Roma Y en Grecia Y eran muy adeptos Era de los cultos Más populares ¿No? Pero por ejemplo ¿Cómo podríamos ver Que el maniqueísmo Siguió en la línea Del zoroastrismo? Por ejemplo Mani creía que tenía Revelaciones a través De su gemelo divino O sea Como un gemelo espiritual ¿Me explico? O sea Mani era la carne Y el gemelo Era el espíritu El espíritu Ajá Y él le daba las revelaciones Evidentemente Justo Él estaba Existía a la par de Mani Pero en un Como plano espiritual Algo muy raro De hecho Mani es vegetariano ¿Por qué? Porque ahí está justamente Lo pecaminoso De la carne ¿No? O sea Lleva el zoroastrismo Ya a otro nivel Entonces Sí fue perseguido En los tres grandes imperios Porque incluso En el imperio chino También fue perseguido ¿No? O sea Realmente fue Un Un personaje Él estaba Todo lo que escribió Lo escribió En siriaco Siriaco es Digamos Como se le empieza a llamar La evolución del arameo El arameo Es la religión La religión Perdón La lengua Que hablaba Cristo Que es una lengua Semítica occidental Que hasta la fecha Sigue hablando Por ejemplo En los rituales De las iglesias Cristianas Y católicas orientales Por ejemplo La maronita Que es digamos El catolicismo libanés La misa La siguen dando En siriaco Que es digamos Arameo Como un arameo Ya modernizado Y Mani En el siglo III Que el siglo III Es digamos Clave Para todo Para el mundo entero Porque es un periodo De crisis muy profundo No solamente No tanto en el imperio En el imperio Sassanida Del cual vamos a hablar Si en el imperio romano Es la llamada La famosa crisis Del siglo III ¿No? Ajá Cuando el cristianismo Ya más o menos La mitad De las personas Del imperio Son cristianas Empieza a haber choques Muy fuertes Entre el cristianismo Y el paganismo Incluso va a llegar Al punto de que Los emperadores Van a ser Se van a convertir Al cristianismo ¿No? No tanto por Por su creencia Fiel en En Jesús de Nazaret Sino por Conveniencia política ¿No? Porque recordemos Que el cristianismo En primer lugar Triunfa En las ciudades Y entre las clases Más digamos Más ilustradas ¿No? O sea Y bueno Poco a poco Se va a transmitir Entre los esclavos ¿No? Pero bueno El gran competidor De Bueno San Pablo y San Pedro Eran grandes maestros Del marketing En ese sentido ¿No? O sea que realmente Sus grandes Y primeras Misiones Eran buscar justamente A la gente Más acomodada De las diferentes ciudades En donde se establecían Dos o tres años Y generar dentro Algo así como El misticismo Chistoso Del siglo XIX Así como Vamos a conocer A la duquesa De Rochester Que le gusta hablar Con muertos Pues más o menos Así el cristianismo Primitivo Se empezó a propagar Justamente porque San Pablo y San Pedro Iban de lugar a lugar Platicando Sí evidentemente Con leprosos Prostitutas Y San Pedro no tanto Con gentiles Pero San Pablo Si era así como Todos pa'ca Ustedes dicen Que tú Circuncidado No me importa No me enseñes Porque estoy medio ciego Aparte de todo Y Se instalaban usualmente En casas de gente Muy 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 acomodada Que poco a poco Iban integrándose A la comunidad cristiana La hacían crecer La enriquecían Y Comenzaban a Mandar donaciones Muy claras A una primera Institución cristiana Que podría ser Instalada en Jerusalén Y De esa manera El cristianismo Se pudo asentar En Grecia En Roma En Roma con San Pedro En Grecia con San Pablo Y estas comunidades Pues evidentemente Eran comunidades De peso político Sí Muy claro De hecho Lo más cercano Podría ser Como estas religiones Justamente New Age De los 60's O lo Lo espírita Digamos A finales del 19 ¿No? La La aristocracia romana No solamente La La judía Porque hay aristocracia Digamos Judía Más que nada En las provincias De habla griega Era como adepta A lo exótico Entonces No había nada más Exótico Que un culto venido De Palestina Que era una provincia Pues marginal O sea No era una provincia Digamos Importante En el contexto romano No era muy belicosa Muy rebelde Pero pues nada más ¿No? Entonces Justamente Para quien no lo sepa Realmente El inventor Del cristianismo Quien genera el cristianismo Es Pablo Sí Saulo de Tarso Es Pablo Que ha sido probablemente El mayor mercadólogo De la historia Sí Impresionante Un gran genio Sí Entonces Pues Estas digamos Son como las dos corrientes Más importantes Nos vamos a adentrar En otra Pero tal vez Ya empezando a revisar Al imperio ¿Qué prefieren ustedes? Vamos Ok Vamos a hablar de eso De una vez Ya vamos a meternos A todos los cultos Ok ¿Saben ustedes Que es la tauroctonía? Ahí sí estoy Medio perdido Maestro Bueno La tauroctonía Es una imagen Una iconografía Un símbolo Algo muy Muy común En la antigüedad Ahorita ya no tanto De un hombre Que sale cercenando El cuello De un toro No sé si lo vi ¿Han visto los sacrificios En las películas De que sale Un sacerdote De Júpiter O de Zeus Agarran tomando A un toro Por los cuernos Y cortándole el cuello Bueno eso es digamos La tauroctonía La tauroctonía ¿De ahí viene Agarrar al toro Por los cuernos? Pues yo creo Wow Yo creo que eso Más bien viene De los minoicos Ok Los minoicos Por quien no lo sepan Era donde Vivían en Creta En una civilización Premiscénica Incluso tal vez Peregriega ¿Los que saltaban toros? Los saltadores de toros Porque dicen Generalmente los adeptos A la tauromaquia Nuestro arte Viene de los minoicos No 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 Los minoicos Nunca asesinaban al toro Los minoicos Brincaban al toro Y eran acróbatas Nunca lo mataban Pero bueno Pues que Fue lo que ¿Qué ocurre? Que suaves Creo que les tengo Que leer una cita Primero Para entender El contexto Este digamos Es como mi libro Favorito ¿De la vida? De la vida No puede ser Estamos a punto De conocer El libro favorito De la vida De el señor Christian Que está Manoseadísimo Evidentemente Es tu libro favorito Pobrecillo Se llama Peter Brown Bueno El autor es Peter Brown Es creo que Si no me equivoco Como un monje Creo que No sé si sea laico ya Se llama El primer milenio De la cristiandad occidental O sea Es toda la antigüedad Digamos Cristiana Pero se mete En unos contextos Así súper extraños El cristianismo En Asia Central Como se juntó El maniqueísmo Con el cristianismo Y el budismo Por ejemplo Mani Ya conocía O sea Ya había Una conexión Entre el mundo conocido Los cristianos Ya sabían de Buda Ya sabían De las religiones De la India Por ejemplo Sabían que había Un Vishnu O sea Y Mani Se declara Heredero de Buda Y de Jesús Es el primero En hacer esto Pero bueno Les voy a leer Un contexto Les voy a leer Un párrafo Perdón Un contexto Este concretamente Es de un monje Que se llama Bardaizán Es siriaco Vivió en el 154 Él Fue como Del paso Del gnosticismo Al cristianismo El cristianismo Todavía en esa época Se podía considerar Como una secta Borderline Judía Sí O sea Todavía era plenamente Digamos Cristiano Como tal No La división Entre Cristianismo Y judaísmo Se da Muy tarde Lo que sí Hay algo importante Que hay que recalcar La zona de Mesopotamia Y de Siria No nada más estuvo Representada Por conflictos Supersangrientos Entre romanos Y sasánidas Y previo a los partos Sino también hay Como muchos grupos Que conviven Como que es la zona Ahí está El choque De la zona de influencia De los persas Y de los romanos Y al mismo tiempo De las regiones Semitas Con otras Religiones ajenas Entonces este monje Lo que hizo Consideraba Que el mundo En su Debemos de entender El mundo En esa En esa En esa Igualista Y dicotómica Ok Entonces dice Dios hizo Todo el universo Dios hizo Dios hizo Que todo el universo Quedara iluminado Desde el principio Por dos ojos Esto es Los romanos Y los persas Pues estas dos Potencias supremas Se encargan De aplastar A las tribus Más indómitas Y velcosas Y regulan Y guían En todo momento El paso De los hombres Ok Esto es Del siglo II De nuestra era En el 154 Este personaje Que nace Nace en Edesa Que es la actual Sanli Urfa En Turquía Que antes Se lo quitan Los turcos El territorio sirio Pero este personaje O sea Realmente ejemplifica Lo que es ese mundo En esa época Había dos grandes poderes Bueno de hecho Había tres Pero estaba tan lejos El imperio chino Que no No entraba Como en la En la lógica De enfrentamientos Entre los sasánidas Y los romanos El mundo Es digamos Está dividido Entre esas dos Grandes potencias Pero al mismo tiempo Esta confrontación La ven como un orden Y todos estos personajes Empapados En este cristianismo Primitivo Judaísmo Zoroastrismo Incluso religiones Gnósticas De origen griego Ven al mundo Como que el mundo Siempre se va a mantener Aunque esté en constante Caos por los enfrentamientos Es como el orden Perfecto Dos Siempre dos La simetría La geometría Todo partido en dos Eso era muy importante Para los Digamos Los antiguos Que el mundo fuera Dos Siempre lo dual Siempre fue muy importante Pero bueno Habiendo pasado esto Nos vamos a meter En un tercer culto Que no tiene que ver Nada Con lo iranio Había dicho Que Mitra Era un dios Presorastrista Que incluso se mete En el sorastrismo Como una divinidad menor Como un Algo que sería Como un daimon Los daimones Son como Ángeles Para los griegos Por ejemplo Concretamente Me refiero A los misterios Mitraicos Los misterios Mitraicos Obviamente Provienen de Mitra Pero no tiene nada Que ver con Mitra Lo que pasa Es que todas estas Digamos Cuando las legiones Romanas Están Digamos En la zona fronteriza Con el imperio Sasanida Reciben como Influencia De De las religiones Iraníes Entonces Se enteran De que hay un dios Mitra Que representa Al sol Al renacimiento Pero realmente No es una clase Ilustrada En su mayoría Son legionarios Entonces Se empapan De todas estas Religiones Iraníes Y cuando regresan A las provincias Digamos Centrales Del imperio romano Dicen Vamos a fundar Un culto En el imperio romano Salían cultos Cada día Y se fundan Los misterios mitraicos En que consistían Digamos que En las cuevas Y en catacumbas En todo el territorio En todo el territorio romano Fundaban estos grandes espacios Como bodegas O en sótanos Y crean sus propias Como Lo más cercano Yo lo considero Que son las logias Las logias mazónicas Porque es como una religión Pero al mismo tiempo Es como una cofradía Como Como un club de hombres Una hermandad Una hermandad A band of brothers A band of brothers Como dirían por ahí En este No se sabe Si se aceptan mujeres No hay No hay evidencias Probablemente En las En las En los Estos se llamaban Mitreos Por cierto Ajá Donde se reunían Esas personas Y que había En los mitreos Había una estatua De mitra Con un cuchillo Matando A un toro No se sabe bien Que representa esto Pero probablemente Sea como el renacer Pero por ejemplo Matar al toro En Irán Eso no existe No tiene sentido eso Entonces todo ¿Cómo? Mitra En el culto iraní Nunca mata un toro Y en el mitraísmo Estos cultos En los misterios mitraicos Si ¿Qué quiere decir esto? Que es un culto New age totalmente Para el siglo segundo O sea Lo que hicieron los romanos Es tomar unas cosas De oriente Exportar Importarlas a Roma Y crear su propia religión Ok Es como una secta Que se origina En los sesentas En nuestra época ¿No? Ufológica Acuariana Me encanta Me encanta Lo de Ufo Que culto profesas Soy Parte de una De un grupo ufológico O sea recordemos Ah el otro día Vi un tweet tan bonito Que decía algo así como Quédate con quien Te creas Que viste a un ovni Ah Que hermoso ¿No? Ufológico Ajá Un tweet ufológico I wanna believe Si Eh Estos ¿Cómo se llama? Estos Los cultos mitraicos No tenían nada que ver Con lo iraní Es como De hecho Ahorita lo dije ¿No? Los acuarianos Se les llamaba acuarianos En los años sesentas A los hippies Ajá Porque comenzaba La era de acuario Ajá En ese momento En la época del imperio romano Se pasaba Creo De De la era del toro La era de tauro A la era de aries Entonces por eso Mataban al toro Para que comenzara aries De hecho En esas estatuas Si ustedes buscan La tauroctonía Eso quiere decir El sometimiento Y asesinato del toro El sacrificio Van a ver Que están las estatuas Y están llenas De pequeños detallitos Por ejemplo En los huevos del toro Los testículos Hay un escorpión Uy Que peligroso Y en cada Para quien tenga testículos Sabe que es un terror absoluto Tener un escorpión Tener un escorpión En los testículos Yo no puedo dormir Si antes no me revisto Si Tu lo sabes Yo lo sé ¿Habrá un escorpión Entre las sábanas? No Entre los pliegues De ti mismo Ah si justo Cuidado Cuidado Siempre que se acuesten Sobre todo si son de morilos Cuidado con los alacranes Los pliegues Los alacranes El escorpión entre los testículos O mejor conocido como El alacrán entre los huevos Así es Entonces El mitra Perdón Las religiones Mistéricas Mitraicas Los misterios mitraicos Fueron también Al igual que el maniqueísmo Uno de los más grandes competidores De Del cristianismo O sea realmente Pudo haber llegado a un punto En que Las religiones Los cultos mitraicos Pudieron haber sido Como la religión oficial del imperio Entonces Esto hasta Hasta finales del siglo cuarto Con Teodosio Teodosio el grande Que ya prohíbe Definitivamente Todos estos cultos En favor del cristianismo ¿No? Pero De hecho Los mitreos Están esparcidos En todo el territorio romano Y abajo De iglesias cristianas Se han encontrado Mitreos En Roma Más que nada En Roma Como en seis iglesias No me extrañaría Que un día En el Vaticano Encontrarnos mitreo Claro Porque evidentemente Los templos Los templos más importantes Cristianos Van a estar sobre Los más importantes mitreicos Justo No tanto por Bueno En parte sí Para acabar Por jerarquía Por jerarquía Pero también Porque ya era un lugar De culto tradicional Entonces Ahora ya la gente No va a llegar Al mitreo Sino a una basílica Ok Entonces Pero Ustedes busquen Por ejemplo El más famoso Sin duda Es el de Londres El mitreo de Londres Porque las legiones romanas En Londinium Lo que hoy es Londres Construyeron Uno de los más grandes Importantes Cuando fue la segunda Guerra mundial Que viene el Blitzkrieg Que bombarda El territorio londinense Pues tienen que derrumbar Posteriormente a la guerra Todas las Casas destrozadas Y se encuentran Justamente con un mitreo Como a diez metros De profundidad Y en la actualidad Está Está expuesto Y es visitado Por atracción Como una atracción turística ¿No? Entonces Esas son Como digamos Las tres grandes Religiones De De procedencia iraní Aunque esta última No tiene nada que ver con Irán Y creo que a partir de esto Ya podemos sumergirnos En lo que es el imperio sasánida Ahí está Señoras y señores ¿Te parece? Hacemos una pausa Claro Hemos recorrido Cultos llamados A ver Zoroastrismo Zoroastrismo Maniqueísmo Maniqueísmo Y las religiones Mistéricas Mitraicas Las religiones Mistéricas Mitraicas De las cuales Se desprenden El culto este Del Torillo ¿Cómo se llama? Ese es El culto a mí Ya Desestimando Desestimando todo Esos locos Y su Torito 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 No a ver Nada más para Que la banda lo tenga claro Por si quiere De inmediato Empezar a googlear Y empezar Las religiones Los misterios de Mitra Ajá No provienen de Irán Es como la interpretación Romana De lo que sería Un culto iraní No tiene nada que ver Principalmente impulsado Por los legionarios Incluso la aristocracia Urbana romana Ajá Y es digamos Como la última religión Irání Que pegó en occidente Ok Ok Que estuvo a la par Del cristianismo Ajá Y del maniqueísmo Por ejemplo Ajá Entonces A partir de esto Ya podemos sumergirnos En el imperio perso Perfecto Pues ya tenemos bases Ya hablamos De un tema Que por cierto Habíamos Esquivado En las últimas dos emisiones Porque evidentemente Es muy particular Y creo que con orgullo Podemos decir Que somos el único programa En la radio En la televisión En toda Latinoamérica Que ha hablado Del maniqueísmo Tan profundamente Yo creo que sí Mi querido Yo creo que sí Mi querido Nader Yo creo que sí Y señores, señores Vámonos con música Por ahí nos pidieron Un par de canciones Estamos de vuelta Mis queridos Gorilas Esto es No FM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba No FM Quien bajo radio Arroba Playlist No FM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook No FM Y en radio También nos pueden ubicar Vía diagonal Todo menos miedo Ahí están los medios De comunicación Mis queridos Gorilas Pónganse en contacto Estamos muy atentos A todo lo que nos quieran contar Y compartir esta mañana Aquí en su No FM De confianza Listo Señor Nader Hemos pasado por los cultos Exportados Y que causaron mella Y que siguen generando interés Hasta la fecha Nacidos allá En la zona de Persia Y ahora ¿Para dónde vamos? Ahora vamos Pasamos de Nos empapamos De espiritualidad Y ahora Comenzaremos a hablar De la carne Concretamente De baños de sangre Baños de sangre Ahora mismo En sus invasiones O sea Si hablamos Con los Aquemenidas Había gestado Esa Esa fobia No voy a decir Occidental Pero sí Helénica En contra De Del actual Irán De Persia De los Aquemenidas Esto se va a reforzar Ahora Lo van a heredar Por supuesto Los latinos Los romanos Que se decían Herederos Herederos De los griegos Y al mismo tiempo Es raro Porque los romanos Se han dicho Herederos Tanto de los griegos Por ejemplo Como de Troyanos Etcétera Se reinventan A sí mismos Los romanos Se podían considerar Como una civilización Que procedía De pastores Entonces tenían Que ser Héroes gloriosos Venían de Eneas Entonces Vamos a comenzar Con los Asánidas Para el siglo Para el siglo Tercero Los partos Ya están muy mal No pueden Contra todos Los peligros Que hay Tanto provenientes De occidente Como provenientes De oriente Porque recordemos Que no solo Los romanos Viven en el asedio De digamos De tribus Tribus nómadas Que están llegando Que están Nuevos pueblos Que están llegando A su zona Digamos Su epicentro Concretamente En el caso romano Son germánicos En el caso De los partos Ocurre Lo mismo Pero con pueblos De De Asia central En su mayoría Nómadas Esitas Por ejemplo Los protomongoles Los primeros pueblos Túrquicos Hacen su aparición Ya O sea Son pueblos Protomongoles Es un gran nombre Para una banda De punk Los protomongoles Bienvenidos a una Tocada más De los protomongoles Maldito No Sería como Maldito Maldito Ah Maestro Lo sabes muy bien Se ve que estás bañado De influencia Punketa Justamente A tu alrededor Sí Sí No No Y aunque no lo crean Pues no No soy Adepto al punk Pero No 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 Me gustó un grupo Me lo presentaron Que se llama Crass Sí Crass es bueno Crass me gusta mucho Muy locos ¿No? Pero me gusta más El Por ejemplo El electro punk Me gusta mucho Ajá Pues ahí está Tú eres una banda de Eres una criatura de bits Sí Por ejemplo Se me olvidaba Se lo recomiendo Para quien no lo haya leído Hablando Ya que hablamos de Akenatón Y todo ese culto Mal habido Podemos hablar por ejemplo De Sinú el egipcio Ajá ¿Han leído Sinú el egipcio? Me suena Pero no De Mika Baltari Sí Bueno Es un gran Es una gran novela histórica Ya muy viejita Pero ha envejecido bien Se las recomiendo mucho Sinú el egipcio Sinú el egipcio Ahí está Ok Pero bueno Comenzamos con un personaje Que se llama Artaban Cuarto Artaban Cuarto Él va a ser el último monarca Digamos Parto Ok Artaban Artaban Cuarto Veía Estaba viviendo muchos problemas En 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 la zona oriente de Irán Muchos levantamientos En el propio territorio Del actual territorio iraní Concretamente En la zona de Habla Persa Recordemos que los partos Son pueblos iranios Pero no hablan persa Hablan Parto Party Ok Entonces Se le va a levantar Un personaje Que precisamente Viene De una familia De sacerdotes De Anaíta Anaíta Esa diosa La acabamos de hablar De ella Como del culto De una como No diosa madre Pero una diosa Potente Iránia Eran de los cultos De Anaíta Muy vinculados Al sorastrismo Este personaje Se llama Ardashir Ardashir Ardacher Ardacher Ardashir Si que es como Creo que más bonito suena Ardashir primero El unifica El unificador El unificador Ah ese es un gran título De emperador El unificador El unificador Y curiosamente Esto me di cuenta Cuando Aunque no vayas a salir Ahorita Con que le gustaba Unificar cuerpos Cosiéndolos Los unos a los otros O algo así Hasta el momento Suena muy bien El unificador Hasta eso Creo que De las civilizaciones A diferencia De los romanos Creo que los chinos Que ya existe Ya es un imperio chino Unificado Y los sasánidas Creo que eran Civilizaciones Justamente Valga la redundancia Civilizadas Creo que no llegaban Esos excesos Como los romanos Pero Este personaje El unificador Me di cuenta ayer Es que siempre hago un guion Obviamente Porque no podría No puedo retener Tanta información a veces Entonces Solo a veces Solo a veces En la misma época Había un personaje Que gobernaba El imperio romano Que se llama Septimio Severo Septimio Severo O Septimo Severo También le pueden llamar así Septimo Severo Fue emperador romano Que de hecho Fue el primer emperador romano Digamos Semita Podríamos llamarlo así No Él era mitad Púnico Y mitad romano Ahí está O sea Púnico Hablamos de ellos Son los cartagineses Roma conquista Cártago Destruye la ciudad Por completo Y la reconstruye Y la reconstruye Ya de forma romana No deja piedra Sobre piedra Pero sigue habiendo Púnicos Y Septimio Severo Era precisamente Mitad romano De la clase Cuestre Y mitad Púnico Ok Y era Incluso Se dice que tenía Algo de sangre Bereber No se sabe Pero este personaje Se casa con una mujer Que se llama Julia Dovna Julia Dovna Hablando de mujeres Romanas poderosas Era tal vez una de las mujeres Romanas más poderosas De la familia De los sacerdotes De Bal Bal es un dios Semita Cananeo Digamos Concretamente Ella era del culto A Bal de Siria De la ciudad De Emesa De Homs De la actual Homs Ok ¿Dónde está La actual Homs Maestro? Justamente Ahorita es un teatro De guerra Se están disputando Daesh Y el ejército sirio Está en el Mediterráneo Ok Es una ciudad Muy importante Hasta la fecha Hoy ya no se llama Emesa Hoy se llama Homs Y esta mujer Julia Dovna Era de la familia De los sacerdotes Del culto Abal Que va a cambiar Con él Se va a juntar Con los cultos Helenos Y romanos Y se le va a agregar Helio Y se va a llamar ahora Helio Gabal Helio Gabalo De ahí va a venir El nombre de Helio Gabalo El emperador Helio Gabalo No era su nombre Él asume el título Como dios Dios emperador Y era familiar De ellos Entonces curiosamente Los dos gobernantes Del imperio Sasanida Y del imperio Romano Provienen De castas sacerdotales O están vinculados De alguna manera Es raro Pero bueno Entonces Este personaje Se le va a levantar Artaban IV Que es el último gobernante Parto Y va a empezar A conquistar Todo el territorio De Irán Del actual Irán Entonces de pronto Los partos Se van a ver derrotados Van a desaparecer De la escena Y Los partos Ya Adiós Es un punto final Para los partos Es un punto final Para los partos Y el territorio iraní Vuelve a estar dominado Por los persas Ok Que se supone Que no se sabe muy bien Quien es Ardashir Pero Se supone Que busca Conectarse Con los aqueménigas Entonces se dice Tatara tatara Nieto De Darío III Y Como que busca Tener esa Genealogía gloriosa También Como tantos otros A lo largo de la historia También por ahí En algún momento Dijeron O más bien Encontraron Una línea de sangre Directamente De Neas A Julio César Y cosas por el estilo O incluso de dioses Ya los más arriesgados Bueno Él va a crear Su propia capital Que se llamaba Gor Está en la actual Una ciudad Que se llama Firuzabaz Está muy cerca De donde estaba La ciudad de Susa Que era la capital De la Mita Y que también Fue capital Aquemenida Entonces va a iniciar La reconquista Precisamente De los sasánidas Este Ardashir De toda la De todo el exterritorio Del imperio Aquemenida Del antiguo Del primer imperio persa Los sasánidas Son el segundo Imperio persa Se llaman sasánidas Porque supuestamente El abuelo De Ardashir Primero Se llamaba Sassán Entonces en honor De Sassán Se le llama Sassánidas Ok Ok Ellos empiezan A conquistar Todo Irán Primero Y luego Marghiana Marghiana Es el actual Turquemenistán Luego se extienden Más hacia esa central Llegando hasta Balq Que es en el actual Afganistán Y luego Por primera vez El imperio persa Va a tener un territorio En la península Arábiga Concretamente En un lugar Que se llama Bahrein El actual Bahrein Que es uno de los emiratos Ya saben Edificios de oro puro Y cosas así Y inicia la guerra Contra otro Emperador romano Porque en esta época Le suceden tres emperadores Uno de ellos Se llama Alejandro Severo Alejandro Severo También es de la familia De Septimio Severo Acabamos de pasar Por otro Severo ¿No? Sí Alejandro Séptimo Severo Él es Alejandro Severo Alejandro Severo De hecho Es un emperador Que nace En Líbano Muy cerca De la actual Se llama Le llamaban Heliópolis En esa época Hoy se llama Balbeck Ok Balbeck Son unas ruinas Justamente Son romanas Pero eran para adorar Al culto solar De Bal Ok 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 Bueno Entonces Va a ser la primer Gran expansión Y desde el momento En que llega Este Ardashir Se van a empezar A matar romanos Y sanzánidas O sea Realmente aquí Va a ser una rivalidad Tal vez no hubo Un año de paz Entre estos dos imperios ¿No? Así de plano Así de plano O sea era Y justamente Lo utilizan En la actualidad Heredan ese Como digamos Ese prejuicio Los estadounidenses Que se ven como herederos De lo romano De lo grecolatino Esto lo van a utilizar Estos mismos discursos Contra la República Islámica De Irán Es impresionante Pero esta dicotomía Ha sobrevivido ¿Qué? Tres mil años Dos mil quinientos años ¡Guau! O sea estamos hablando Que no solamente Se heredan Patrones Bueno Al fin de cuentas Es un patrón cultural Un culturalismo Pero es una dicotomía Que la mantienen viva A pesar de que El contexto es totalmente distinto Y los gringos Distan mucho de lo romano Pero bueno Pero hay ya Digo Para conectarlo muy claramente Con nuestro tema Sí Hay una postura ¿No? Hay una postura territorial En términos de Intereses económicos Intereses religiosos Intervención Que está cimentada No ni siquiera en este momento Sino que llevamos ya varios siglos Siendo testigos Siendo testigos De constante Rivalidad Y constante Pues agresión De una zona Hacia la otra Sí o sea Y la zona límite Va a ser los dos ríos ¿No? El Eufrates y el Tigris De hecho Después de que crean Este Ardashir Crea su capital Va a crear Va a volver a tener La capital Donde había sido La capital Una de las capitales Partas por ejemplo Que va a ser Tesifón Tesifón va a volver a ser capital Y va a ser capital De los Asánidas Aunque en algún momento Va a ser una ciudad romana Porque creo que Tesifón Va a pasar de manos Veinte veces O sea Se la van a estar arrebatando Una y otra vez Tuya Mía Te la presto Tesifón Acaríciala Acaríciala Entonces Otra zona de guerra Muy importante Va a ser Armenia Por ejemplo Armenia va a ser Como un estado tapón Entre el imperio El imperio Sassanida Y el imperio El imperio romano Ok Cuando digas Sassanida Persa es indistinto Ok Son persas Luego Con la muerte De este De Ardashir I Va a llegar Digamos Uno de los más famosos Emperadores O reyes Rey de reyes Porque heredan También el título La que me da Shahanshá Rey de reyes Sassanida Va a ser Sapor O Shapur Shapur I Que es hijo de Ardashir Que es lo que quiere Es apoderarse Justamente de Siria Porque Siria Es como la zona Indisputa Del imperio romano Y el imperio Sassanida Siria que es una Una zona en este momento De habla siriaca Recordemos que el siriaco Es una evolución del arameo Pero todavía no llega La arabización Ok O sea la arabización Está lejos De llegar todavía Ok Faltan unos 300 400 años ¿En qué año Más o menos Estamos Estamos en el 241 241 Sí Ardashir gobernó Del 226 Al 241 Ok Sapor va a gobernar Del 241 Al 272 Ok O sea 30 años 31 años Ok Él se va a buscar Justamente Apoderarse de Siria Y se va a expandir En el caso En el oriente Y va a llegar Hasta Bactria Bactria es una zona También de Asia Central Actualmente De Turkmenistán Y va a llegar Incluso Al imperio Kushan Y por ejemplo En estos momentos Ahora entendemos Muy claramente Los intereses Que pueden estar Posados Sobre Siria Sí Y sobre Irán Digamos Es lo mismo Las materias energéticas Las rutas comerciales En ese En el siglo En el siglo III ¿Cuáles son los intereses Para ser dueño Del territorio? La zona es la misma Si lo ves La zona de influencia Enfrentando a la OTAN Y el Estado de Israel Contra Irán Es la misma Es Siria ¿Cuáles son los intereses De esa época? Telas Especias Intereses comerciales Meramente Crear mercados nuevos Zonas ricas De extracción minera Todavía no hay petróleo Por supuesto Bueno hay petróleo Pero no se ha descubierto No tiene ningún uso Y es exactamente lo mismo O sea la zona de conflicto En este momento Sigue siendo la misma Que fue hace 1800 años Entre persas Y romanos No ha cambiado Bueno se han cambiado Las cosas Pero los motivos No tanto Recordemos Por más de que sean Antagónicos culturalmente En religión Y todo lo demás El motivo de todas las guerras Es económico Puramente Y territorial No hay más Ahí está Por acá nos hacen una Pequeña pregunta Que creo que va muy acorde Al tema Y sobre todo Para que no se nos vayan Los datos Dice Buen día gorilas Big Dupont Ya me confundí ¿No los partos Fueron vencidos Por los romanos Por Trajano? No Ellos siguieron Muy disminuidos Pero siguieron Ok O sea Trajano Trajano se expande Llega incluso Al territorio persa Pero se retira Ajá Y posteriormente Después de Trajano Llegamos a la dinastía severa Y en esa época Todavía había partos Y ahí se da la transición Del imperio parto Al imperio sasánida O sea los partos Seguían gobernando En el territorio iraní Y en las provincias orientales Ok Ok O sea de Asia central Y tienen ya Muy poco peso en Siria Hay un alzamiento Por la debilidad Precisamente del imperio parto Hay un vacío de poder Y surgen los sasánidas Que ya son puramente De habla persa Ajá Ok Entonces ellos van a heredar Las estructuras de poder Y las atrapías Algunas atrapías Del imperio parto Pero al mismo tiempo Van a tener que reconquistar Para expandir El territorio sasánida A los límites A los límites Del territorio a quemenida Ok Ok ¿Me explico? Si 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 O sea le van a regresar La vieja gloria Al imperio persa Ok El imperio parto También es un imperio Y yo si lo considero De alguna forma Iranio Pero no persa Es la gran diferencia Ok 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 Entonces En el caso de Sapor El se va a expandir Hasta Bactria Y Kushan Kushan Es un imperio Que surge En los En el norte De la India Ok Entonces Ya realmente Vuelven a ser El imperio Es que Digo No te quiero Interrumpir De ninguna manera Mi querido amigo Pero Es que Que zona tan Rica En términos De contacto Y de paso ¿No? O sea No hay No hay Nación O gran cultura Que en algún momento No se cruce por ahí ¿Verdad? No Si O sea Estamos hablando El imperio Sassani Va a volver No van a llegar Hasta Egipto Hasta cierto momento Muy poco tiempo Estamos hablando De que gobiernan Desde Mesopotamia De la actual Siria Y en Irak Hasta la India Ok O sea Hasta los límites De China O sea Es un imperio Que abarca Infinidad de culturas Incluso De hecho Se me olvidó De recomendarles Busquen un lugar Que El templo del fuego Del Dagestán Ok Es uno de los templos Del fuego Sorastristas Que mejor conservados Están Y está en el actual Territorio ruso Dagestán En el Dagestán Es un templo Muy lindo Ok Pero bueno Este Chapur ¿Qué ocurrió Con este personaje? Él se va a enfrentar A tres emperadores romanos Ok El primero Se va a enfrentar A Gordiano III Ok Estos emperadores romanos Lo que hacían Se acercaban A la frontera Entre el territorio Sassanid y Romano Y buscaban conquistar Ciertas ciudades Por ejemplo Las más famosas Siempre fueron Antioquía Tecifonte Probablemente Edesa Y va a surgir Otra que se llama Nisibis Más adelante Porque va a ser famosa Nisibis Porque cuando Los emperadores romanos Ya cristianizados Prohíban Los cultos Paganos No solamente Van a prohibir Los cultos Van a prohibir También la filosofía Pagana O sea Grecolatina Van a cerrar La escuela de Atenas Y la gente Se va a mover Hasta Nisibis En ese momento En parte del Imperio Persa Sassanida Ok Entonces Lo que hacían Estos asedios Que no son asedios De 20 personas Estamos hablando De legiones enteras Para enfrentar El Imperio Sassanida Ok Cordiano Tercero Va a morir En la batalla Por ejemplo El Emperador Va a morir Y luego se enfrentan Otro que se llama Filipo el Árabe Este Este Shapur Primero se enfrenta A Filipo el Árabe Filipo el Árabe Es uno de los No es exactamente Árabe Es como siriaco Pero también Está medio arabizado También probablemente Tenga familia De la península arábiga Ok Todavía no musulmanes Por supuesto Estamos hablando De 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 árabes paganos O por lo menos cristianos Y finalmente Se enfrenta a Valeriano Al Emperador Valeriano Ok Que Valeriano Va a ser tomado Prisionero O sea Lo van a Lo van a Lo van a Nunca Nunca lo van a liberar Y lo Decían justamente ¿Y lo van a tratar mal? No Es a lo que van Está la misma leyenda De que Al igual que El personaje este Que había tragado Este Este Cornelio Silla Que lo habían ejecutado Tragando oro Supuestamente A este dicen Que lo obligaron A tragar plomo Y que su piel Fue desplegada En el palacio De Sifón Pero esto es falso Se ha encontrado En los registros Que los romanos Porque estamos hablando De una batalla Que se llama La batalla de Barbalizos Se murieron Mataron a 60 mil romanos 60 mil romanos O sea 7 legiones romanas Los sobrevivientes Entre ellos El emperador valeriano Fueron deportados A Persia A las atrapías centrales Y se supone Que vivió bastante bien O sea Vivió relativamente bien Relax Tranquilo De hecho Hay un relieve Los Los sassanías Se hicieron famosos Porque todas Sus victorias militares Las ponían en un relieve En las montañas Y el famoso relieve De Shapur primero Está Shapur Bajando de un caballo Y se supone Que Valeriano Está hincado O sea En cunclillas Recibiendo a Shapur primero ¿Recibiéndolo cómo maestro? O sea Ayudándolo a bajar Ah Como un paje Como una piedra Maestro Ah ya la vi Qué hermoso Qué manera de destruir La reputación De un emperador romano ¿Y para qué se utilizó? Qué vergüenza ¿No? Sí, sí, sí Y para qué Estamos hablando De la Es como Ah espérate Acabo de encontrar un chisme Ojalá sea verdad Durante mucho tiempo Lo utilizó Para montar a su caballo Sí, sí, sí O sea Lo utilizaba como de Banco Banquito Sí, sí, sí ¡No! Destrucción espiritual Desde la antigüedad Hasta nuestros días ¡Guau! Qué bárbaro Perdón Valeriano El emperador Es capturado No en la batalla De Barbalizos Esa es otra batalla Que son derrotados los romanos Sí, en la batalla De Edesa Que Edesa Es la actual Sanliur En el territorio turco ¿En qué? Pero muchos de los romanos Que eran capturados No los ejecutaban Los deportaban Y en el caso de Zapor I Los utilizó como mano de obra ¿Qué hicieron? Los romanos eran buenos en algo Más allá de sus conquistas Era en hidráulica Por ejemplo ¿No? Ajá Construir presas Construir acueductos Etcétera Entonces los utilizaron Los sasánidas Para que construyeran acueductos En el actual territorio iraní Ajá Entonces eso hicieron Con los prisioneros de guerra ¿No? De hecho buscan la estatua De Zapor I Es una estatua gigantesca Colosal Que está dentro de una cueva En el actual territorio iraní Sí, justo es lo que estoy checando También ahí está el relieve Ajá De Del caballo Y valeriano Y también por ahí Un par de representaciones De cómo Lo utilizaba Para montar a su caballo Sí Y justamente Justamente este valeriano Lo que quería hacer Era recuperar la ciudad de Antioquía Para que no lo sepa Antioquía es una de las La tercera metrópoli Más importante del Imperio Romano Ajá En primer lugar sin duda Roma Yo creo que después Alejandría Y en tercer lugar Antioquía Ok Y Antioquía pasó Mucho tiempo en territorio En parte del Imperio Sozánida Y luego parte del Imperio Romano Parte del Imperio Sozánida Romano Y no lo logró No lo logró recuperar Este Este valeriano Y fue capturado ¿No? Entonces Vamos a hablar Precisamente Después de Sapor Primero Que se 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 transforman Los emperadores O rey de reyes Asánidas Más importantes Luego sigue otro No tanto de tanta importancia Porque solo gobernó Tres años Pero es Creo que es importante Hablar de él Se llama Barán Primero Barán Barán Primero Primero ¿Por qué es importante? Porque Él persiguió a Mani Al creador del maniqueísmo ¿Él qué? Persiguió a Mani ¿Por qué? Porque al igual que en el Imperio Romano Estaban persiguiendo cristianos En el Imperio Sazánida Estaban persiguiendo maniqueos Había persecuciones y purgas religiosas Por Esto Barán lo hace por consejo De un profesor que se llama Cartir Que Cartir fue realmente El que gobernó en ese periodo Se estuvo en un periodo De cuatro reyes de reyes Sazánidas Era un sacerdote De Jura Mazda Quien sentencia a muerte A Mani Por ser un hereje Ok Y lo aprisionan Y muere en prisión Mani Y ahí se acabó Digamos La vida de Mani Pero el maniqueísmo siguió Más que nada En el este Principal Bueno En el norte de África En la zona de Argelia Por ejemplo En el este En Asia Central Y en China El maniqueísmo siguió Pero Mani Fue asesinado Ok Este personaje Barán primero Poor old Mani Es como canción de Bruce Springsteen Poor old Mani Poor old Mani Etcétera Un efecto de Tom Morello Ahí Se me acaba de ocurrir algo Extremadamente ñoño Pero lo tengo que cantar Hazlo por favor I was born in the Sassanian Empire Eres muy grande Nader Nader Eres muy grande La historia del Poor old Mani Cantada e interpretada Por el señor Bruce Springsteen No sé cómo se diga jefe en persa Pero Por el jefe I was born in the Sassanian Empire Que grande Entonces Este personaje Barán primero También es importante Porque precisamente Mientras tanto Las guerras con Roma siguen O sea Nunca se detuvieron Pero Hay un personaje importante Que es uno de los Precisamente Actualmente en Siria Es uno de los símbolos Más importantes De la resistencia siria A la invasión de terroristas Y del imperialismo estadounidense Es una mujer Que se llama Zenobia 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 fue gobernante De Palmira Palmira Fue parte del territorio romano Pero En estas crisis Constantes del imperio romano Y en estos cambios Constantes de territorio Palmira Que como quedó Desprotegida Entonces el imperio De Palmira Se empezó a expandir Empezó a ser un imperio En medio del imperio Sassani En medio del imperio Del imperio romano Perdón Se me cayó un tamal Todo bien No se preocupen No se asusten Todo bien Lo van a ver en el video Estoy esperando ese momento hermoso Y espero por favor Que Yetro Haga un gif Al respecto Listo Entonces Zenobia Obviamente va Va a provocar El resentimiento de Roma Entonces Roma Va a mandar a las legiones Van a Destruir Palmira La primera gran destrucción De Palmira No es a manos De Isis De Daesh Es a manos Del imperio romano A pesar de que Era una ciudad romanizada De cultura siriaca Por cierto Palmira es asediada Pero Zenobia Primero le pide ayuda Al imperio Sassanida Para que manden Tropas en contra De los romanos No llegan a tiempo Entonces Zenobia Vuelve a pedir ayuda Para que la reciban En el exilio Pero cuando se dirige Ya a la frontera Rumbo a Tesifón Que es capital En ese momento Del imperio Sassanida Sassanida La detienen los romanos Y se la llevan presa A Roma Y nadie sabe Cómo acaba sus días Muchos dicen que la matan Otros dicen que en una villa En alguna zona Del imperio romano Pero bueno Ahí acabó Zenobia Entonces por eso es importante Este personaje Varán Primero Aunque solo duró Tres años Porque persiguió a Mani Al maniqueísmo Y porque trató De ayudar a Zenobia Pero no lo logró Entonces Concretamente Ahora vamos a hablar De algo muy importante Está Varán gobernó Del 271 Al 274 Pero qué ocurría En el otro lado En la frontera Al oeste En el imperio romano Está gobernando Un personaje Que se llama Dioclesiano Dioclesiano Que es famoso Él realmente fue El gran persecutor De los cristianos Dioclesiano Y al mismo tiempo El imperio romano Más allá de su Constante Su guerra fría De 300 años Contra el imperio Sazanida Está viviendo Las invasiones Por parte De los pueblos germánicos Y de otros pueblos Del norte Y del este Entonces Era imposible Sostener al imperio romano La idea De Dioclesiano Que a mí no se me hace Realmente nada No tenía como mucho Mucho futuro Fue dividir al imperio romano Primero en dos No todavía No es la división todavía Del imperio bizantino ¿No? No Ok ¿En qué año estamos mano? En el 284 Él dividió el imperio Digamos Para dos césares Él luego dejó el cargo Y se repartió En el imperio Dos personas Pero luego llegaron Otros dos Que no se les llamó césares Se llamó augustos Augustos Recordemos que A los emperadores No se les llamaba Generalmente césares Cáisares Se les llamaba Augustos o Divos Entonces cuatro personas Se acabaron repartiendo Cuatro territorios Del imperio romano Pero bueno Todos les respondían Al senado Que era de adorno Y tarde o temprano Iba a haber problemas Porque uno iba a querer Tener el territorio del otro ¿No? Este periodo Se le llamó concretamente La tetrarquía Los tetrarcas Eran cuatro personas De hecho hay una Si ustedes buscan Hay un Creo que es un relieve O una Justamente en una esquina De algún edificio Monumental romano Que salen como cuatro Personas abrazándose Es muy famoso Buscan tetrarquía romana Y lo van a ver ¿Qué buscamos? Tetrarquía romana Es como un relieve Tetrarquía romana Ok Entonces bueno Para esto Al mismo tiempo Esto En el imperio romano El cristianismo Ya estaba todo lo que daba O sea Ya estamos hablando De que probablemente La mitad de la población Ya era cristiana Entonces Muchos potentados romanos Ya eran también Parte del Justamente Del cristianismo ¿No? Ya no era una religión marginal No, no Bajo ninguna circunstancia Ya no Hidioclesiano Iba en contra de ella Ese era un problema Pues tiene que renunciar En parte O sea El imperio romano Empieza a vivir problemas De toda índole Entonces déjenme ver En cuál me quedé Mientras tanto Tu intervien ¿Te parece mi querido amigo Que nos demos Unos dos minutos Para una rola? Sí Para que nos ubiquemos Y demás De cualquier forma Hay mucha información Y ya también tenemos Muchas comunicaciones Entonces vamos a regresar A darle vueltas A nuestras redes sociales No se vaya a ningún lado Esta canción Nos la piden por ahí Suena de inmediato Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Vamos a darle No Todavía no Todavía no Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Ahora sí Teníamos ahí una Con un detallito técnico Vamos a darle una vuelta A nuestras redes sociales Hippie Mariano Dice Todo un deleite Escuchar a Exo Sapiens Hablarnos de historia De geopolítica Me hace recordar Mis años de prepo E imaginar Los procesos Que han desembocado En el mundo actual Gracias siempre En el FM Maestro Muchísimas gracias Gracias Pues ahí está El maestro Del Ale Escúchenlo Hoy a las 6 de la tarde Véanlo sudar Sin duda alguna En esta tarde Muy muy calurosa Que se promete En la Ciudad de México En su hora dada De mi digas Sí, así es Ni modo maestro Hay que apechugar Ayer me estaba fundiendo Estuvimos a 33 grados Sí, no Yo también hasta me sentí mal En la noche Terminé ya muy golpeado El calor desgasta ¿No Gaby? Sí Como que cansa Da una sensación Así como de verga ¿Cuántos meses llevo Caminando en este páramo De lágrimas? Pues es que tal cual Te reseca Sí Sí, sí, sí Y estas alturas Y con la contaminación Y todo Pues está peor No, muy mal Si no tienen que salir No salgan No vayan a trabajar Eso lo advirtieron ayer Y de veras Yo salí un par de veces En la tarde Y te arrepentiste Y me arrepentí Sí, sí Se abruma muy fuerte Sí, sí, sí Yo llevo como 48 horas Sin salir ¿En serio? Sí Porque yo soy una Pero te entregas a tu labor Exactamente A tu profesión Exacto, exacto Saludos Mándenme una rolita Derecho de nacimiento Con Natalia Lafourcade Y la banda del Sesam De Oaxaca Dice VTO Arroba Mi Info 13 29 22 39 Un saludo Mi querido amigo O amiga Una papacha para ti Y gracias por sintonizar Recuerda que estamos en vivo Y en directo Del lunes a viernes De las 9 de la mañana Al mediodía Aquí en tu No FM De confianza En tu buen día gorilas Y que No FM Tiene programación en vivo Con gente en cabina De las 9 de la mañana A la 1 de la mañana Todos los días Para que ya Te asientes Te sientas en casa Y demás Eduardo Dueck Dice Soy big fan De tu video Sobre la pegefobia Ah Yo creo que está hablando De Hernán Está hablando del video De ayer De Hernán Gómez Que estuvo ayer En mancha electoral Que es autor De este artículo La pegefobia Que se viralizó Y de otro Que publicó Creo que la semana pasada Que se llama La sonrisa de Anaya Ahí está señores y señores Por acá también está El señor Cirmaya Le mandamos un apapacho Y un saludo El gran Solín Que dice Buen día gorilas Ya llegando Para escuchar Nuestras invasiones De cada jueves Con los maestros De confianza Mister Solín Un abrazazo Para usted Mi querido amigo Que por cierto El otro día conocí A los Melt Y le mandan muchos saludos Maestro Gran Solín Están muy emocionados De que usted sea tan fan De su música Y le agradecen mucho Y le mandan muchos apapachos También por acá está La señorita Tantaniux Que dice Que logren vencer Toda adversidad Que este pinche jueves Raro trae a su vida Les amo hartamente Vamos a escuchar Un capítulo más De iranofobia En estas invasiones Besos babosos Bien recibidos Y celebrados Mi querida amiga Alfredo Mercado Rivas Dice Mientras empieza La invasión Gorila Higher than the sun The primer screen Si tu y te tarde Del caluroso saludo No nos salvamos Saludos mi querido Alfredo ¿Cómo estás? Ya sonó tu rola Espero que la hayas disfrutado Julio Muñoz Dice Buen día gorilón Tú eres el salvador De la no FM Qué calor Tráfico Yo aquí Desde Puebla Últimos dos días De la uni La mierda Me formo con midnight oil The beds are burning Mi querido amigo Sonó hace unos minutos Y dice Para este calor Un agua mineral Sal Hielo Limón O sea Una rusa Para rusofobia Listo señores y señores Y también le mandamos Un saludo A Vivian Oland Y a toda la gente Que está conectada Y que nos está saludando Y que está comentando Y mandando preguntas Si tienen alguna duda Sobre todo lo que hemos hablado Si quieren que Ahondemos en algo en particular Este es el momento Vic Dupont También dice Gracias Ya chequé Trajano Trascendió Por las conquistas Dacias Y por eso Su famosa columna Trajana Ahí está Señoras y señores Si tienen la oportunidad De calar La columna Trajana Es de esos Monumentos A la humanidad Sin duda alguna Y vean la película Que se llama Dachi O sea Dacios Es una película De la Rumania socialista Que engrandece El papel De los Dacios Y está en Youtube Y está Bien bizarra Ah pues ahí está Otra recomendación Importante Esta mañana Aquí en su 9 FM De confianza Mi querido amigo Tenemos todavía Algunos minutos Para donde vamos Antes una serendipia Nuevamente A ver Alguien pidió Una canción De Primal Scream Si Creo que son británicos Tiene una canción Que se llama Swastika Ice Swastika Ice Que mal gusto Y hablando De Swastika Es un símbolo Induiranio Induario Y bueno Es una bonita conexión Si Hasta cierto Ofensiva Para mucha gente Yo también Si claro Si porque Recordemos que La Swastika Está totalmente En la modernidad Está totalmente Descontextualizada Lo que representaban Entonces vamos No vamos a comenzar Este bloque Con el imperio En el imperio Susánida Vamos con los rivales Del imperio romano Concretamente El año 306 En el año 306 Constancio Cloro Que es uno de los Césares Porque recordemos Porque recordemos Que esta Roma Divina Tetrarquía Muere Muere en Inglaterra Y lo sucede Su hijo O eso intenta Porque se enfrasca En unas luchas De poder terribles En el imperio Pero va a salir Victorioso En la batalla Del puente Milvio Que es en la plena Roma Contra Magencio Que ahí se hace La famosa leyenda Que es un mito Por supuesto Con este signo Vencerás Me refiero Obviamente A Constantino Constantino el Grande Que de hecho Ayer en la noche Puso un tuit De que no se preocupen Ya encontraron El dedo De la estatua Colosal de Constantino Hay una estatua ¿Encontraron el dedo? ¿Dónde? Hay una estatua Bueno Los restos De una estatua De bronce De Constantino Que solo se conserva La cabeza Y creo que una mano Ah gigantesca Que está así Hay una de piedra Pero también hay una de bronce La de bronce Se les perdió el dedo Hace siglos Y acaba de aparecer En el UF Y esta está en Roma Así mágicamente Apareció ahí Entonces ya está La estatua de Constantino Con su dedo índice Completa Completa Entonces Constantino Cloro muere Lo sucede Su hijo Que es Constantino Que justamente En el 306 En el quinto año De su gobierno Va a firmar En Nicomedia En la actual Asia Menor En Anatolia En la actual Turquía Ajá El edicto Justamente De Nicomedia Que pone fin A las persecuciones cristianas Y aunque El cristianismo Todavía no es la religión Oficial del imperio romano Por acá La de los pantones Por cierto Nos pide que Si ponemos Si puedes repetir El nombre de la película Dachi Los Dacios Así se llaman Los Dacios Los Dacios Ajá Es una película Dachi Sí como Para darle un cariz Nacionalista A los rumanos Porque los rumanos A pesar de que son Un pueblo latino No están conectados Con los Dacios O sea Ellos eran un pueblo Un pueblo Que ocuparon El actual territorio rumano Entonces para engrandecer Digamos El nacionalismo En la rumania De Ceausescu Se produjo esta película Que es como este Peplum De medio baratón Ajá No es tan malo Es bastante buena Muchos extras Grandes locaciones Estos montes Cárpatos De fondo Es interesante La película Te la recomiendo Pero mientras tanto Mientras que el cristianismo Y esto oficializado En el imperio romano Zapor II Llega al poder Él gobierna Del 309 Al 379 Él gobierna 70 años ¿Por qué? Porque él fue coronado En el vientre Él fue coronado En el vientre ¿Qué? Qué hermoso momento En la historia De la loquera universal O sea Él sin nacer Nace siendo rey Y obviamente Gobierna No gobierna Él como un bebé Imagínate una película De Zapor II El rey de reyes bebé Él no gobernaba Con su pequeña barba postiza No gobernaba así Gobierna otras personas Pero ya a los 16 años Ya gobierna Ya es Manda más Del mayor imperio De la época Bueno Uno de los dos mayores imperios De la época Y se enfrenta A las primeras incursiones árabes O sea Los árabes No entraron a Irán Hasta que se da La islamización Y el Rashidun Y con Muhammad Después Y con el califato No, no, no Ya había incursiones De pueblos árabes Al territorio iraní Entonces Zapor II O Shapur II Si le quieren llamar Es el primero En enfrentarlos ¿No? Y de hecho Él va a llegar A una tregua Con Constantino II Que es el hijo De Constantino Que gobierna Del 336 Del 340 Para apaciguar Las cosas ¿No? Porque Ya estaban muy serias Y comenzaba a sentirse Porque El imperio Sassanida Tiene invasiones Desde el este Y ahora desde el sur También con los árabes Los árabes También van a intentar Atacar el imperio romano Y el imperio romano Está en un caos terrible Que va a llevar A Constantino A cambiar la capital O tener en ese momento Dos capitales Que va a ser Obviamente Constantinopolis Constantinopla ¿No? Y lo mismo pasa Con los Sassanidas Hay muchos problemas Y de hecho Hay un personaje Que algún día Tenemos que meternos A hablar de él Que va a haber Una batalla En Tesifón Se la van a disputar Nuevamente Romanos y Sassanidas Pero concretamente Quien lidera Esta expedición En contra del imperio Sassanida Es Juliano el apóstata Juliano El apóstata Maestro Juliano el apóstata Fue emperador Y él por un momento Creo que gobernó Cuatro o cinco años Prohíbe el cristianismo Que ya era la religión Ya era mayoritaria Ya no Ya el paganismo Los distintos paganismos Ya no eran la religión principal En el imperio romano Las religiones principales Pero él Le da la locura Diciendo Yo no quiero ser cristiano Y renuncia al cristianismo Lo prohíbe Por algunos momentos E instaura un culto solar Y da vida plena nuevamente Al paganismo Que ya está muy a la baja Pero lo van a quitar Obviamente Y él va a morir En una batalla En el 363 Entonces No va a morir en batalla Pero intenta conquistar Parte del imperio Del imperio Sassanida Entonces Este es a por primero Como los cristianos Ya se empiezan a identificar Roma es cristianismo Entonces A por segundo Va a decir Ok Estos pueden ser agentes extranjeros Los cristianos Que hay en territorio Sassanida Entonces va a iniciar Una persecución En contra de cristianos Y de judíos Entonces Ya se puede Ya se puede ver El imperio Sassanida Y es plenamente Zoroastrista De hecho Hay otros países Que ya son muy Zoroastristos También En Afganistán Es totalmente Zoroastrista Armenia Armenia Se va a empezar A renunciar A su identidad Zoroastrista Se va a convertir En el primer reino Como oficialmente cristiano Previo al imperio romano Ok Entonces De hecho Este es a por segundo Se contraataca Al imperio romano Y conquista Cinco provincias Por algún momento Restaura toda la amplitud Del imperio Sassanida Previo a la época De Alejandro En la época Del Ciro el Grande Entonces La mayor extensión Del imperio Del imperio Persa Sassanida Entonces Va a llegar Un personaje Después Gobernó 70 años Este personaje Zapor O sea Desde el vientre Hasta Hasta anciano Después Lo suceden Unos cuantos Reyes de reyes Sin importancia Hasta que Va a llegar Un personaje Que se llama Yazdegard I Yazdegard I Que gobierna Del 399 Al 499 220 Si no me equivoco O sea Dura 20 años El de hecho Reduce la persecución Religiosa Empieza a tolerar A los cristianos ¿Por qué? Porque empieza a ver En occidente Que yo creo que En la siguiente transmisión Vamos a hablar de ello Unas herejías En el cristianismo La primera Es el arianismo Que es muy famosa Pero hay otra Que se llama La herejía nestoriana La herejía nestoriana Es un gran título También para una banda De punk Herejía nestoriana Herejía nestoriana ¿Quiénes eran los nestorianos? Los nestorianos No eran monofisitas Eran duofisitas Duofisitas ¿Qué quiere ser el duofisismo? Creían en Creían que Jesús Era Dios Pero que la naturaleza divina Y humana de Jesús Estaba separada O sea A diferencia No me voy a meter ¿Como el gemelo espiritual? Más o menos O sea Recordemos que Todos estos personajes Están influidos Por todo este dualismo ¿No? Y veían en Jesús Que era como El cuerpo solo contenía Era como un contenedor Temporal De lo divino Entonces el nestorianismo No me voy a meter En dilemas trinitarios Pero acaba siendo condenado Y los nestorianos Tienen que huir pitando Del imperio romano ¿Y dónde se refugian? En el imperio más cercano Que es el imperio sassánida Ok Y luego los van a perseguir también Y van a acabar en China El nestorianismo Va a ser una de las religiones Principales De 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 China Durante los siguientes mil años ¿No? Pero bueno Este personaje Yastegard primero Es como Muy tolerante De hecho Le llaman El Ramsajar Como el tolerante Pero también hay una interpretación Un título que le ponen El clero soroastrista Que se llama El pecador Porque justamente Favorece a otras religiones De hecho se casó Con una judía Converse el soroastrismo Entonces era un personaje Muy complicado ¿No? De hecho es Hay como una especie De yihad Bueno no es una yihad Porque no existe eso En términos soroastristas Pero hay como una especie Cruzada yihad Del clero soroastrista Que se expresa a través Del Moabadan Moabad Ajá El Moabadan Moabad Es igual que decir Shahanshá Sería Hay un rey de reyes Pero también hay un Sacerdote de sacerdotes Digamos El alto clero soroastrista Empieza a tener una disputa Con el gobierno Con el gobierno central Del imperio Sasánida Porque precisamente Este personaje Eh Favorece el cristianismo Y de hecho De un momento Se espera que Que este Yastegard Se va a convertir Al cristianismo Esto no ocurre Pero bueno Es como un episodio Extraño De hecho Hay disputas Con estos llamados Con los Magui O sea con los sacerdotes Y esto Más adelante Va a desaparecer Porque el soroastrismo Se va a reafirmar Y ya va a empezar A haber Matazones De cristianos Y de judíos Y de personas Que busquen Acabar con el soroastrismo En territorio persa Entonces Yo creo que aquí Nos podemos detener Querido amigo ¿En qué año estamos? Estamos en el 399 Estamos empezando El siglo V Siglo V Bueno Avanzamos bastante Le quedan Al imperio Sasánida Le quedan más o menos Por decirlo Un siglo Ok Te voy a hacer dos peticiones En este momento Si ¿Te parece? No Te voy a hacer tres La primera es que vuelvas a cantar Como Bruce Springsteen La canción de ¿Cómo se llamaba? I was born in this The city of the empire Esa mera Hermosísimo 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 Listo Esa primera petición Segunda petición Haznos un resumen De unos segundos Unos minutillos De todo lo que Atravesamos esta emisión Ok Podemos dividir La transmisión En dos bloques Uno Nos adentramos En las religiones Tanto iranias Como influenciadas Por la cultura persa Primero el sorastrismo El maniqueísmo Y después acabamos Con los misterios mitraicos Que es como La visión de los romanos Sobre lo que probablemente Pensaban que era La adoración a Mitra No tiene nada que ver Con lo iranio Posteriormente Nos adentramos En los primeros siglos Del imperio sasánida Los primeros dos siglos Comenzamos con Con como Acaban con los restos Del imperio parto Ascienden como El segundo gran imperio persa Y desde el minuto En que llegan al poder Los nuevos persas Digamos Se enfrentan a Roma Todo el tiempo Va a ser enfrentamiento Constante contra Roma Una guerra fría De 400 años Que a la postre Va a dejar Estos dos grandes imperios Que como leí la cita De este Varda y San Van a ser Digamos Los dos ojos Del mundo Los dos Brazos Que sostienen al mundo Pero va a llegar Un punto En que los dos imperios Van a acabar Exhaustos Porque de tantas guerras Entre ellos Y al mismo tiempo Para evitar invasiones De pueblos Digamos Nómadas O ajenos A su contexto Imperial Y que va a pasar En la próxima transmisión Veremos Como en lo que Estaban enfrascados En una guerra Histórica De cuatro siglos O más Si lo extendemos A la Quemenida Se va a adentrar Un pueblo Que nadie esperaba Y ese habían empezado Dando las primeras incursiones Lo vimos con este Sapor Segundo Que a los 16 años Se enfrentan los árabes Pero de pronto De la noche a la mañana Va a llegar un pueblo Proveniente de una zona Como marginal Que ni siquiera Estaba incrustada En ninguno De los dos imperios Concretamente Me refiero A los pueblos árabes Del Rashidun Del califato Y eso lo vamos a ver En la próxima transmisión Buenísimo Mi querido ExoSapiens Mi querido Cristian Por acá dice Tejedora paleolítica Ja 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 Eres un ñoño ExoSapiens Te amo Yo también Pero si Te amo O no O lo digo yo No sé ¿No te desconcierta? No lo sé Ah Cuidado Tenemos que darle velocidad Mi querido amigo Lo dice Jura Mazda Tenemos ¿Cuántos siglos prometes Que nos vamos a echar El próximo programa? ¿Hasta dónde vamos a llegar Puntualmente? De verdad Ok Porque Los calores están muy fuertes Mi querido amigo Creo que estás convocando Justamente El clima de la región De Irán Para esta ciudad Y no sé si estamos Con la consistencia emocional Para recibir Pues el La emocional Sí La física tal vez Sí La física No sé si estamos Con la consistencia física Para aguantar Muchas más semanas De este calor Nos vamos a adentrar Hasta Vamos a pasar 500 años Por lo menos 500 años Sí Lo juras Lo juro Lo juro por Jura Mazda Ahí está Entonces vamos a llegar Por Vamos a llegar por ahí Al mil después de Cristo Sí Ah bueno Suena muy bien Sí porque Digo no te quiero presionar Pero no quiero perder Esta apuesta Entonces Yo le aposté A cinco programas El que sigue es el cuarto Sí Sí va Ay Paguen Paguen ahora Tú dijiste tres Nada dijo tres Benjamín dijo cinco Yo dije No saben Tú vas a ganar No tienen idea Estoy súper alejado De la realidad Sí Vivo en una burbuja Qué hermosa Hay que tener una Absoluta Me produce que hayas pensado Que iban a ser tres Vamos En el tercero En el 300 Después de Cristo Sí Es que Realmente lo que yo quiero Cuando propongo estas Como series Es realmente entender Por qué se están matando Ahorita Justamente en Siria Exactamente O en Yemen O sea realmente Esta La frontera entre el imperio Persa Quemenida Luego Parto Luego Sazánida Y el imperio primero Macedonio Luego con los Seleucidas Luego con los romanos Es Lo que vivimos Actualmente Es una secuela De eso Si hay una dicotomía Institucionalizada Por mal Es artificial Totalmente No es natural No hay un choque De civilizaciones Está impuesto Y está reforzado A partir de esta Historicidad De conflictos Que ha habido Pero recordemos Que es una imposición Cultural Y al mismo tiempo Es por recursos Concretamente Estas guerras Entre romanos Y Sazánidas No se explican Sino por el control Del tráfico De mercancías O el territorio O sea por ahí El imperio Sazánida Tenía el control De la ruta de la seda Y de la ruta De las especias Todo lo que llegaba De la India De Asia Central De China Pasaba forzosamente Por Irán Entonces los romanos Querían eso Porque los romanos A pesar de que tenían Egipto Tenían el norte de África Como graneros Querían las riquezas De Asia Siempre la ambicionaron Por eso Alejandro Alejandro no va A liberar A los pueblos asiáticos Del yugo persa Alejandro va por la riqueza De los pueblos asiáticos Y va concretamente Por Precisamente Por el Por la estructura imperial Del imperio Aqueménida Que hereda completamente O sea Alejandro Se orientaliza Se diviniza Entonces Los romanos Va a pasar lo mismo Y en este caso En la actualidad Creo que es importante Conocer Aunque sea Por muchas horas De programas La historia De los De diferentes unidades Imperiales persas Y de la historia De la historia Del actual Del actual Irán Porque realmente Irán es uno de los países Al igual que lo hicimos Con Rusia Más demonizados Y más desconocidos En la actualidad Creo que es importante Saberlo Bueno Mi querido amigo Estamos Me estoy empezando A sentir mal La verdad ¿Del calor? Si me dio como un bajón Así particular Muchas gracias Aquí ya tenemos Un suerito Pero Señoras y señores Hasta aquí la dejamos Con nuestra Iranofobia Regresamos A conclusiones Y a despedirnos Evidentemente No se vaya a ningún lado Pero Tenemos que dejarlo aquí Porque convocaste A Ton Mi querido amigo Y se puso muy loco Siento que respiro Como denso Ustedes no Si Así como Como el aire caliente Es que no Es que no hay humedad Creo tampoco Creo que está seco Está carnijo Señores y señores Vámonos con música Ahí está Promesa Fírmalo Hasta el año mil No, no, no Tienes que hacerle Hasta el año mil Firmado Firmado señores y señores El próximo capítulo Llegamos hasta el año mil De el territorio Conocido como Irán Uno de los más complicados En la historia de la humanidad Lo estamos viendo Fíjate Yo no pensé que fuera Tan Increíblemente virulenta Su historia Que bonito no Bueno no No que bonito Pero que interesante Si Ahí está señores y señores Cuidado con el alacrán Entre los huevos El alacrán El alacrán Me encanta que te andas soltando Te andas soltando mucho Me parece Muy bonito Muy elocuente Sé que no pasa mucho Entonces Que cualquiera que te sientas En libertad En este espacio Mi querido Nader Muchas gracias ¿Te sientes en calzoncillos? Me gustaría En este momento Si me gustaría Andar en box Ya el próximo Si sigue este calor El próximo lo hacemos En calzones Si ya 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 No FM Todo menos Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir Adiós Hasta luego Hasta mañana A las 9 de la mañana Y con el maestro La próxima semana Jueves Para el capítulo 4 De historia De la iranofobia Ahí está Señoras y señores Vámonos A darle rapidísimo Una vuelta A nuestras redes sociales Para finalizar Abraxan dice I was born In the sun 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 I was born In the sun In the sun De lo mejor De este capítulo De la iranofobia Sin duda alguna Mi querido amigo Te llevaste las palmas Totalmente Por acá también Está la señorita Mel La reina de la radio Que dice La canción de suástica Ay se es joyota Deberían hacerla sonar Ya que la recordaron Gracias a ExoSapiens Una vez más Por la mañana de historia Ya digan más cosas De la ufología O como se llamaba Me quiero unir La ufo No, no, no No era ufología Era como Como la ufología New Age apocalíptica No, pero no era ufología No, no era ufología No, la ufología Es el estudio de los ufos Esto era como ufo Tú lo dijiste ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Ufonosticismo? No Era como ¿Cómo se llamaría El culto a los ufos? Híjole Lo dijiste hace rato Madre Es que a veces El calor La memalidad Lo recuerdo Culpamos al calor Pero Lo van a poder revisar Este fin de semana En su canal de YouTube Para que puedan Recuperar este hermoso concepto Entregado a ustedes Por Christian Adder Aquí en su nuevo FM De confianza Y sale por ahí Sábado o domingo ¿No? Sí La edición En el canal De El maestro Exo Sapiens Si me pongo a chambear hoy Si el calor me lo permite Igual mañana en la noche El sábado temprano Ahí está La de los pantones También se comunica Y dice Pongan el nombre de la película Anden, anden, anden Vuelvelo a decir, Master Daci Los Dacios Los Dacios Listo Alan Alder Dice Hola no FM Forest Swords Panic Googleando Ando con tan Chuladas invasiones Saludos Mi querido amigo Muchísimas gracias Por estar por aquí Te agradecemos muchísimo Y hasta ahí Me parece que tenemos De comentarios Formamos la canción Que nos pides Mi querido amigo Con muchísimo placer Claro que sí Forest Swords Se llamaba ¿Cuál? Panic Sí, ¿verdad? Panic Aquí la tenemos Mi querido amigo Pero nos vamos a despedir Con una canción Dignísima Para este calor La van a reconocer De inmediato Es un remix Muy divertido Que armó Nuestra camarilla Amiga Llamada La fábrica Donde participan Los Ghetto Kids Ya irán calando De qué trata esto Mientras tanto Muchísimas gracias Cavi Muchas gracias Nos escuchamos Mañana Manténganse Lo más fresco posible Y a la sombra Keep it cool Diría el señor Miles Davis Sí, por favor Y reafirmamos Y firmamos Esa declaración Mi querido Nader Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y manténganse en la sombra Y sobre todo Cuiden los más pequeños Del hogar Son más propensos Al golpe de calor Hidrátense Hidrátense muchísimo Mis queridos amigos Acá nuestro queridísimo Vic Dupont Nos dice La tendencia de calor Va a la baja En los próximos días Pero hasta el lunes Se calma Entre comillas Teniendo una temperatura Máxima de 28 grados ¿Cuánto? 28 El lunes Ya estamos a 28 Lluvia hasta el próximo viernes Aguanten Y no hay agua en esta casa Gabriela No hay agua en esta casa Además de todo Me voy a ir a bañar A tu casa Nader Te voy a avisar de una vez Venga, adelante Son bienvenidos Mi querido amigo Y bueno Pues nosotros nos despedimos Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo conectada Muchísimas gracias A toda la gente Que estuvo comentando Que estuvo escuchando Y que estuvo al pendiente De todo lo que dijimos En esta transmisión De invasiones Capítulo 3 De la iranofobia Nos vamos con dos mensajes Constantes Va por Juana Va por Emilia Voten por AMLO Y Señoras y señores De una vez Así Coladito Voten por AMLO Y sigan No, no, no Nada de coladito Aquí abiertos de capa Voten por AMLO Que cada quien Tome sus precauciones Al escucharnos Pero ya aquí Estamos abiertos de capa Nunca hemos dicho Que somos un medio Sin postura Y nunca le hemos Juzgado a la parcialidad La verdad Entonces señoras y señores Voten por AMLO Y sigan siendo Mexicanos Y por Constantino Por Constantino Voten por AMLO Y por Constantino Listo Mensaje De buenos deseos De su Buendía Gorilas Sigan siendo Constantes Sigan siendo Tabasqueños Sigan siendo Ojalá Votantes Porque el mundo Necesita gente como ustedes Voten El imperio jajánido Nos vamos Hasta luego Tenga muy buena tarde Se quedan en la discada En unos minutos Comienza Todo menos miedo